buenísimo ahora estamos en vivo vamos a cambiar de cámara está fantástico vamos a sacar la botella agua necesito agua así que vamos a empezar ahora en vivo si querés hacer alguna pregunta podés aprovechar así que bueno vamos a dejar esto acá bueno ahora lo que vamos a estar haciendo voy a estar mostrando voy a empezar a ir comprando acá en amazon vamos a ir la lista paso a paso para que vos veas todo lo que voy a hacer en lo del cliente y después más adelante voy a estar haciendo el vídeo seguramente así que bueno para que veas estoy justo acá bueno en el ascensor piso de número 3 ahí está entrando lo del cliente ahora justo estoy acá con el cliente haciendo discutiendo viendo a ver qué es lo que hay que hacer acá en este proyecto así que bueno acá te muestro para que puedas ver bueno tienen todo tirado un desastre acá pero bueno te voy a estar ir voy a ir mostrándote las cosas que voy a ir comprando el presupuesto el presupuesto para este cliente es más o menos unos 10.000 dólares así que vamos a estar comprando todas las cosas para el cliente y después vamos a ir armando todo así que bueno para la gente que siempre me pregunta bueno para hacer esto estoy tu trabajo a ver cuánto puedes ganar y todo eso bueno te voy a ir mostrando paso a paso te voy a estar mostrando los precios y todo obviamente para que vos sepas así que bueno acá para la gente no sabe no sabe este aparatito justo lo tengo yo acá también dando vuelta que te sirve para poder controlar todos los dispositivos Ubiquiti que están buenísimos que son estos antenas que vos ves acá de esto lo voy a estar instalando los que son los access point también te sirve para poder controlar los los switches los routers y todo eso así que bueno ahora te voy a estar mostrando un poquito para que vos veas acá vamos a empezar de vuelta para la que toda la gente que se está conectando ahora así que bueno este es el aparatito esta es la marca Ubiquiti que es tipo esto es como de alta gama si compras algo de esto está está muy bueno así que tenés la pantalla y tenés el puerto de este rj45 atrás que lo puedes alimentar por poe power over ethernet y si no le puedes enchufar el transformador tradicional que es por usb se y después acá adelante tenés para poder tener la pantallita y después acá le sacas esto y le puedes poner un disco rígido este viene con un disco de un tera así que justo después compré unas cámaras de vigilancia una así que voy a estar haciendo por ahí un poco más vídeos acerca sobre eso así que bueno te comento de vuelta para toda la gente que se está conectando voy a estar empezando a organizarle toda la red que tienen acá todo tirado así que tenés bueno los access point los unify que están buenísimos te permite tienen un alcance increíble y aparte te permiten poder conectarlos bueno por poe power over ethernet y bueno todo el switch acá de todas las zapatillas está eléctrica o regleta como le dicen que está todo tirado bueno vamos a empezar a ir arreglando todo así que bueno estos son las fotos siempre cuando uno va al cliente foto 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 de todo para si hay algún tipo alguna discusión o lo que sea en el futuro siempre estás cubierto así que esta es una oficina nueva como puedes ver acá el proyecto este son alrededor de los 10 mil dólares como dije anteriormente y acá como puedes ver tenés todos los enchufes y todas estas cosas acá dando vueltas que están todas vacías así que voy a empezar a poner algunos enchufes parte eléctrica y después voy a estar tirando el cable de red así que bueno acá si no se me permite acá te muestro para que vos veas el el rack que tienen estos son los racks abiertos no soy muy fan de los racks abiertos prefiero los los cerraditos pero bueno si no tenés problema de o tenés una habitación que está completamente cerrada y no tenés mucha gente que se te pueda meter y te pueda robar las cosas o desenchufar las cosas accidentalmente o a propósito lo puedes hacer acá así que bueno ahí tenés otro access point acá yo estuve acomodando un poco las cosas en realidad al principio estaba todo tirado y bueno acá tenés el el patch panel y todo eso para que puedas ver así que bueno obviamente así no va a quedar no está muy lindo que digamos y después tienes otra cosa que esto estos racks están buenos que te permite poner todos los cables acá de costado de este lado y en este lado también entonces de así vos podés ir pasando todos los cables por acá y te queda todo bastante lindo y después bueno por los techos obviamente que son techos de estos que son removibles o falso cielo como le dicen cielo raso y ahí podés hacer todo acá va a haber algunos enchufes algunos que van a estar fáciles estos o sea voy a estar cambiando las tapitas estas ciegas por tapas que son rj45 y de esa manera puedes enchufar poner todo como corresponde acá ya tengo los cables eléctricos así que voy a tener que estar poniendo el enchufe bastante fácil en este caso pero bueno como siempre foto 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 por las dudas si tenés algún problema después con el cliente o hay alguna duda o te olvidaste de no sé algo cuando estás armando el presupuesto tenés todo acá a mano así que vamos a cambiar en la siguiente foto acá bueno acá estoy con mi herramienta en la impactadora si necesitas algo estoy en eeuu como siempre sin necesitas herramientas electrónicas me avisas y te lo mando a tu país donde vos quieras fedex de hl o como quieras bueno acá tenemos abrí otra tapa acá en la deje abierta obviamente acá es que todo es una oficina nueva estrenar prácticamente así que todas estas tapas abiertas le voy a empezar a reemplazar por las tapitas estas con ya los enchufes así que de rj45 ahí como puedes ver otra tapa obviamente si vas a hacer algún arreglo eléctrico tenés que cambiar no sé interruptores breakers como le dicen acá siempre toma fotos de todos y ya sabés de qué se trata bueno estos si mal no recuerdo son itón así que ahí tenés todo eso igual no voy a estar haciendo nada ningún cambio de eso pero bueno acá podés ver los nombres te ves todo así que bueno y ahí tenés la marca itón que también hay itón en battery backup o ps que no son no me gustan demasiado que digamos que me gustan más los apc pero bueno este acá tenés el sistema de alarmas que alarmas no vamos a estar haciendo nada todo con yubi que con yubiquity podés hacer todo tenés redes tenés teléfonos ip tenés cámaras redes wifi tenés todo que está bárbaro por eso me gusta bastante y después acá por ejemplo en eeuu tenés acá la norma es esta que dice nema te dice l 580r ese es el tipo de enchufe por ejemplo y acá te dice que son 30 amperas casi cuesta un poquito leer pero bueno la la foto dentro de todo bastante bien cuando uno saca así fotos por mensajito de texto a veces se pierde un poco el mensaje pero bueno esto es importante ahora porque te voy a mostrar voy a estar colocando una de estas regletas o zapatillas eléctricas como le dicen súper grandotas de manera vertical para poder enchufar todo así que bueno acá como puedes ver voy a estar poniendo una zapatilla o una zapatilla de estas vertical esta es la parte de atrás del del rack este abierto estos racks como puedes ver acá los los tenés ahí amurados al piso que está bueno en esto los que son abiertos no nosotros los que tienen ruedas no es necesario y acá tienen el enchufe este es el enchufe que ves acá este es el de 30 amperes que es el que voy a utilizar para poder alimentar servidores y un montón de cosas acá como puedes ver tenés el access point este y ubiquity que está ahí todo tirado todo colgando pero bueno es el principio para poder ver todo acá tomé una foto para ver a ver el tipo de rack que era por si necesitaba no sé algo alguna cosa vamos a ver acá tenemos la zapatilla esta eléctrica que esta es la que vamos a estar mostrándole al cliente para que vos veas así que bueno esta copia y pegue copia y pegue y bueno esta es la que vamos a estar utilizando tiene el enchufe este raro que no es el típico de enchufe de acá de eeuu así que ahora te voy a estar mostrando esto después voy a estar comprando igual la idea de este vídeo es para que vos veas los precios y todo este y si querés hacer alguna pregunta mientras que estoy en vivo podés hacerlo pones pregunta mayúscula y después lo que quieras ahí en minúscula y bueno acá tenemos esta que va a ser la la zapatilla estas que están bárbaros que o regletas que acá te puedes en la parte de atrás tenés los enchufes y después adelante tenés los switches entonces en los interruptores entonces puedes apagar prender todo y te queda bárbaro esto o sea si vos tenés algún aparato que no sé se colgó o pasa algo en vez de estar buscando ver cuál es el enchufe que se yo o podés ponerle etiqueta todo arriba y listo vos decís bueno el interruptor 1 es el router el interruptor 2 es el switch el interruptor 3 no sé las cámaras y lo que sea y ya está así que está está bárbaro esto después acá vamos a estar colocando algunas rejas algunas rejas algunas bandejitas así que ahí fácil las bandejitas acá tenemos después este es el organizador de cables para cuando tengas el switch y tengas el patch panel que lo puedas poner todo por ahí y o sea todos los cables que vayan por el medio después voy a estar comprando acá los tornillos después acá cintas bueno los velcro para poder organizar todo después los patchcores así que está bárbaro esto si querés así de colores que está bárbaro después estos son los rj45 rj45 los plugs que le dicen acá los hembras la marca está am com amp com está buenísimo porque los patch panels son muy buenos son súper fáciles de armar esto también no tenés que andar con la impactadora ni nada como para poder encastrar los cables en la parte de atrás y aparte tenés todos los colores si vos decís que es todo lo que es telefonía vamos a hacerlo amarillo todo lo que es access point vamos a hacerlo blanco y todo lo que es rojo ponerle pc y no sé el azul para algo más que se te ocurra lo puedes hacer todo ahí todo por colores que te ayuda bastante para poder identificar todo entonces vos podés poner acá los colores y vos decís bueno esas que acá vamos a poner todos lo que es como te dije por ahí no sé los amarillos vamos a poner access point las pc rojo después los teléfonos azul y después no sé cámaras algún otro color rosa pink no sé el color que sea lo puedes hacer ahí que está está bárbaro así que bueno esto obviamente esas son las como es las tapitas que vamos a poner ahí los enchufes así que ahí le podés poner vos sabés si tenés el color no sé rojo y querés decir bueno los rojos son para las pc vos sabés que enchufa la pc y listo y no va a otra cosa después bueno vamos a estar poniendo el voy a estar comprando el battery backup o el ups como le dicen estos son los raqueables tienen los comunes y tienen los raqueables estos obviamente son un poco más caros pero bueno tendrán todo y después vamos a estar cambiando algunos enchufes y vamos a estar poniendo algunos enchufes mejor dicho con estos los que vienen con el usb ya incluido adentro entonces a la gente me estar luchando ahí con el cargador por todos lados le puedes poner esto y listo esto también se lo puedes cobrar al cliente extra y bueno después acá vamos a estar poniendo el cable de categoría 6 así que vamos a estar tirando algunas algunas líneas para eso que está bueno y a ver qué más bueno esta es un poco la la factura para que veas todo lo que voy a estar facturando le acá al cliente así que bueno ahora te muestro para que vos veas así que bueno esta es la factura ahí tenés bueno la cantidad de cosas que uno le estaba facturando acá después acá tenés el total las que serían 9 mil 448 dólares así que esto para hacer todo de todo lo que este trabajo más o menos tenés 6 mil dólares para poder hacer todo ese trabajo de armarle a arreglarle todo tirarle las líneas y todo eso con dos o tres días de trabajo calculo que ya se hace todo pero bueno si estás empezando querés saber obviamente en eeuu uno puede cobrar un poco más que por ahí estás en otros países pero bueno así es la situación acá así que bueno como siempre ahora te voy a estar mostrando para que vos veas el tema de las compras y todo eso así que bueno la idea de esta es que bueno la gente que pone no tiene mucha experiencia haciendo todo esto puedan ir aprendiendo así que bueno vamos a ir buscando también te va a servir voy a ir a poniendo esto acá de costadito ahí está y voy a poner en los mensajes de texto a la de a la derecha ahí está vamos a ponerlo acá esto lo vamos a poner ahí así voy a ir paso a paso y me olvidé de poner algo fundamental porque esto está todo muy lindo pero si no puedo si no puedo ver cuando la gente me escribe y si tienes alguna pregunta no lo voy a no lo voy a poder responder así que bueno y lo ponemos acá de costadito ponemos ahí si alguien quiere responder fantástico y si quieren hablar ya está pero que me puedan escuchar bien como a esta vamos a ver que esto se me perdió el canal ahí está vamos amigo voy a poner el silencio ahí está se me fue la en la charla en la charla a ver dónde estás vamos live ahí está ahí ahí regresé ahí estamos de vuelta así que bueno buenísimo esta es lo que para que te des una idea son 176 son 192 192 centímetros o sea es prácticamente dos metros de altura tiene esto que bueno este ya lo lo compré así que ahora voy a ir al siguiente vamos a vamos a ir comprando vamos a ir viendo uno paso a paso bueno ahora lo que me faltaba comprar acá era el 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 acá si entrase en amazon normalmente en amazon yo compro todo así que bueno ahí vamos a poner pd que sería power distribution unit ahí está power strip con switch ahí está vamos a agrandar un poquito más la imagen bueno acá tenés obviamente tenés varios varios precios así que bueno acá esto yo le había pasado 120 dólares así que si compro este de acá podría comprarle que va a estar bien siempre igual trato de verificar que tenga buenas buenos reviews y todo eso así que bueno este a ver este parece que está este yo a mira este ya lo compré hace dos años atrás este parece que está bien a tener saca el fusible acá delante de todo que se está está bueno y tener todos los numeritos ahí así que fácil de ubicar y después en la parte de atrás ahí tenés prácticamente todo así que podría comprar este es más hasta el a veces puedes conseguir el mismo usado vamos a agregar este y vamos a ir para atrás a ver si tienen algún alguna otra cosa hay algún otro modelo más más nuevo o más avanzado ah este es más o menos lo mismo esto voy a separar la pantalla para que quede para que quede más fácil para que uno pueda comparar todos así que bueno tenemos este ahí le podemos dar para adelante este ya lo había visto tenemos este que no me agrada mucho que digamos o sea el frente tiene un solo switch pero igual te lo muestro por las dudas tenés después otros obviamente que están más avanzados que normalmente lo podés hacer lo mismo pero por la por la red en este caso el cliente no necesita mucho no necesita mucho muchas cosas que eso así que no muchas características técnicas pero bueno ahí tenés de todo para que vos puedas incluso tenés uno de 27 dólares que este es ya demasiado baratito tenés uno de 48 tenés uno de 35 mira te voy a estar mostrando para que veas un poco las diferencias así que bueno como podés ver acá tenemos todos los switches acá tenemos el reset ahí adelante ahí tenés para que vos veas ahí adelante y tenés adelante atrás ahí está este era uno de los primeros que había visto perfecto ahí teníamos este que bueno más o menos es es lo mismo no veo muchas diferencias acá entre uno y otro más que está separado este no me agrada mucho que digamos porque bueno acá tenés todo o sea tenés un solo switch nada más digamos un solo interruptor y después tenés todo atrás si querés tenerlo así a mí no me agrada mucho prefiero si tenés todas las cosas así individuales mucho mejor para poder apagar solamente una cosa y no tener que estar desenchufando todo bueno este es el que yo te decía que este está bárbaro te dice el consumo también te dice o sea tenés entrada ahí de red así que lo podrías controlar a través de la red por eso es que sale mucho más caro que los otros ahí está tenés todos los enchufes de ahí pero bueno si estás querés controlar cosas remotamente y no querés estar mandar a algún alguna persona para que vaya a pagar el desenchufe y haga eso y querés hacerlo todo a través de la red es una alternativa obviamente el precio es una diferencia bastante importante después a ver tenemos acá después tenemos este este no me agrada mucho que digamos porque bueno también es un solo interruptor tenés todos los puertos adelante normalmente cuando uno enchufa las cosas están atrás esta es una de las razones por la que no compro este tipo de producto ahí como podés ver toda si tenés algo que por ahí te convenga no sé pero normalmente todos los enchufes siempre van a estar atrás después bueno esto más de lo mismo así que bueno no voy a estar dando mucha vuelta con esto vamos a a ir al que yo ya sabía que este me agrada este me agrada un poco más que el otro y este sale un poquito más barato igual siempre tenés que verificar el tema de los de los huevitos acá las estrellitas a ver que es lo que dice la gente vamos ahí a ver como la gente lo está utilizando ahí está no sé parece para un televisor ahí bueno para consola ahí está esto si lo querés tener en algo súper chiquitito ahí lo podés tener igual tengo justo un curso de red cualquier cosa si querés ver explico un poco más sobre todo esto así que bueno acá que dice que los enchufes están bastante cerca así que bueno eso es un detalle a verlo a ver qué más dice no complains hay uno que dice bueno que está poorly grounded o sea que el tema de la descarga tierra no es muy buena que digamos pero bueno es parte de lo que tenés que hacer o sea no es solamente comprar y esperar que vaya todo bien si no siempre tenés que verificar a veces por ahí pagás un poco más pero sabes que es mejor mira acá acá tenemos otro otra otra foto para que veas ahí ahí está ahí lo ves en la parte de abajo sin sin nada ahí está a ver acá 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 te dice que justo bueno los agujeros que como no calzan por ahí no sé si lo hizo así o por ahí no lo ajustó este demasiado y no se dio cuenta que lo podía bajar un poco más pero bueno a veces puede llegar a pasar y si no bueno peor de los casos el producto anda bien y es un problema de agujeros nada más uno lo podría llegar a agrandar trato de no modificar los productos pero bueno esto es estos son fotos reales en la vida real no o sea ahí tenés cunap también tengo vídeos sobre eso ahí tenés justo unify que tiene todo acá a ver qué más y bueno ahí lo tenés todo bien arregladito está bastante agradable esto a ver ahí está saltamos acá a fotos bueno acá dice que no entra bien en algunos rack estándar esto me parece más rack para audio pero bueno ahí como puedes ver esto se puede peor de los casos se puede modificar no hay ah mira justo la persona esta le hizo el agujerito arriba un poquito abajo y ya está y ahí lo hizo entrar yo hasta ahora todos los que había que compré de estos no tuve problemas por lo menos en los rack que yo utilicé funcionan bien así que bueno vamos a estar leyendo un poquito más acá a ver si hay alguna otra queja bueno por lo menos la mayoría de la gente que veo ahí anda bien así que bueno vamos a darle un un merecido a este vamos a estar comprando este ahí está compramos esto listo ahora vamos acá al al cart y vamos a comprar el mascarito este vamos a sacarlo este es para un proyecto personal justo para mi sprinter pero bueno eso va a quedar ahí pero bueno ahora tenemos esto así que tenemos vamos a estar comprando uno acá le ponemos uno ahí está y bueno ahora vamos a saltar al siguiente el siguiente era eh el rack network network rack shelf así que vamos a estar comprando dos que esto es lo que yo ya te había hablado al principio del video ahí está bueno acá vamos a estar comprando estos así que de esto yo le había pasado al cliente 82 dólares no 94 dólares por dos ahí está así que vamos a tener que comprar dos de estos me gustan estos estos me agradan bastante bastante económicos tienen bastante lo han comprado bastante la gente así que vamos a estar comprando dos de estos como siempre tenés eh alternativas o sea tenés esto ves que es ocupan un o sea una unidad que es la altura igual yo ya lo había explicado en mis mis otros canales bueno mis otros videos perdón ahí tenés el ancho son de 19 pulgadas son todos normalmente de 19 pulgadas y ahí está ahí podés poder podés poner cosas obviamente por ahí no cosas demasiado pesadas tienen los agujeros así que vamos a a estar comprando esto a ver esto que dice con protector ah no protector no necesito ahí está pack de dos compramos dos ahí vamos ahora vamos para atrás vamos para atrás de vuelta y así te muestro los que son de dos unidades ahí como podés ver este cuesta un poco más caro esto ahí te dice ahí como podés ver dice dos unidades server rack así que bueno por eso es que no lo voy a estar comprando demasiado ancho y por lo que yo necesito que es para poner equipos así básicos está súper bien si lo querés ver cómo es esto en la realidad ahí está ahí tenés servidor este no es todo y si querés ver a ver si los clientes han puesto alguna locura acá bueno acá veo cables a lo loco colgando pero bueno ahí ves que bueno lo trataron de acomodar alguno tuvo algún problema no sé que vino doblado ahí está esto es lo que voy a estar poniendo yo voy a estar poniendo las cosas que tiene las cosas chiquititas que tiene el server el cliente este ahí dando vuelta ahí lo ponés así el cable modem ponés el sistema de vigilancia podés ponerlo todo ahí y listo ya está y una cosa así obviamente es lo que voy a estar armando yo pero más profesional más va a quedar más más lindo ahí está y ahí esto 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 ves así es como tiene que quedar así es lo que voy a estar armando yo voy a poner la la pachera arriba el switch abajo y el organizador de cables ahí en el medio que ahora en un ratito lo voy a estar comprando entonces así es como te tiene que quedar vos haces así el cliente te queda contento si lo haces lo armás de otra manera no va a haber mucha felicidad que digamos y la gente no te va a pagar así que esto así si bien no está demasiado desagradable que digamos no es no es recomendable así no queda lindo así es otra cosa a ver si hay más bueno por más que ponga los cables que sean súper cortitos no lo recomendaría eso pero bueno acá a veces esto te queda una locura cuando empezás a poner cable a lo loco así chao desastre bueno ahí tenemos otro otra cosa de la bandejita bueno obviamente esta es la unidad como yo estaba hablando ahí tenés 33 32 vos sabés que bueno lo que te va a ocupar y cuántas unidades es el rack cuando vos compras un rack por ahí tenés 8 unidades por ahí tenés de 42 unidades y bueno ahí te vas a ver cada unidad de esto cada numerito que vos ves es una unidad si vos compras un servidor por ejemplo de 2 unidades sabes que es 32 y 33 si compras esta bandeja que yo te había dicho anteriormente es bandeja de 2 que te va a ocupar esto y esta de acá o si no de una unidad que te va a ocupar esto de acá en este caso vamos a estar comprando de una unidad así que bueno ahí como puedes ver un par de fotos más gente contenta ahí tenés algunas cosas de audio más que esto esta dice que bueno está un poco inclinado acá te dice por ejemplo o sea ahí te muestra que está inclinado obviamente porque le puso un equipo súper gigante obviamente cuando le pones estos racks o sea estas bandejas tenés que fijarte qué es lo que vas a poner si el equipo es muy pesado tenés que poner de 2 unidades si el equipo es muy lluvianito ponés una unidad entonces acá cuando vos tenés gente que no sabe lo que hace ves ahí está entonces acá te le puso una estrella que en realidad que está mal es que nos está poniendo esto con una unidad mmm lo único no me acuerdo esta me parece que habíamos visto era de 2 unidades puede ser que me haya equivocado pero bueno la idea es eso siempre tenés que fijarte a ver hasta cuánto soporta y si ponés mucho peso tenés que poner algo de más más unidades si no tenés que poner uno de una unidad ahí está ahí como podés ver si este 2 unidades ahí dice que bueno en teoría debería soportar más ahí está ponés uno y ahí tenés más finito pero obviamente va a ocupar menos peso y si es demasiado peso tenés que tener las bandejas que tenés las orejitas adelante y tenés las orejitas atrás entonces ahí sí le podés poner un dinosaurio si querés ahí soporta prácticamente todo así que bueno qué tenemos ahora hasta ahora que vamos a comprar bueno ya compramos las dos bandejas acá lo puse en el carro tenemos acá esto bueno qué más vamos a estar comprando vamos a estar comprando ahora ah los Network Rack Organizers vamos a poner los organizadores de cable ahí está justo había visto uno que era venía cuatro packs de cuatro así que vamos a poner esto ahí ahí está yo le había pasado al cliente 82 dólares así que bueno lo pagamos acá 40 estos estos están bastante agradables tenés tenés diferentes estos que están así sueltos no me agrada mucho que digamos podés tener estos acá medio abiertos no es muy no es mi preferencia depende de lo que tengas que hacer pero bueno ahí como podés ver ahí tenés varias alternativas ahí está así que bueno a ver tenemos esto que está bastante interesante pero para algo abierto no va a ser para un rack ahí está bueno ahí vos podés poner tipo como una bandeja por ahí lo podés poner atrás del escritorio y ahí te va a quedar medianamente agradable no es lo que vamos a necesitar lo que voy a necesitar acá pero bueno se puede hacer bueno ahora vamos a estar viendo acá pack de 4 vamos a ver esto a ver si nos muestra un poquito algunas fotos bueno así es como tiene que quedar así que si vos querés que te quede la red súper perfecta te recomendaría hacer esto así entonces vos ponés esto ahí acomodás todos los cables por dentro y en este caso el cliente como te dije tiene para poder pasar los cables por el costado que está buenísimo eso me encanta cosa que a veces los racks cerrados normalmente no tienen excepto que compres algo de alta gama o sea ahí estás un poquito limitado después para colocarlo fácil ahí ponés el tornillo del costado ahí ponés esto lo que le dicen cage nut que serían las jaulitas de las las jaulas de las tuercas estas de las roscas sí así que bueno ahí tenés todo ahí está todo fantástico y bueno vamos igual como siempre podemos ir viendo a ver las fotos por dentro bueno ahí está aparentemente la gente está contenta con esto vamos a ver si hay algunos alguna foto no hay foto hay uno solo así que calculo con esto vamos a estar más que bien igual yo en este lado voy a estar ahí como podemos ver tenemos los agujeros de atrás que está bárbaro te sirve para poder pasar todo pero en mi caso voy a estar pasando las cosas de costado así que tanto los agujeros de costado no lo voy a usar hay algunos que tienen que tienen no sé muy poquitos agujeros que son un desastre pero bueno esto como podés ver ahí se ve bien ahí así que bueno vamos a comprar uno de estos ahí está eh garantía no no tiene sentido en esto si se rompe lo tirás y compras otro si se rompe es porque alguien lo maltrato si no, no pasa nada de eso eh después vamos a comprar eh tornillos ahí está porque normalmente justo en este cliente eso también es algo que tiene de malo que a veces te metes en los clientes y tienen los tienen los dos tipos de de rack los que son los que ya vienen con el tornillo incorporado o sea que viene la rosca incorporada y los que tenés que poner las las tuerquitas yo prefiero esto de las tuerquitas eh porque bueno sabés que pasa algo no sé se rompe la rosca algo así tirás esto pones uno nuevo y listo y si no los otros lo único de los otros tenés que verificar de tener todos los eh tornillos o sea para para rack hay cosas que no me gusta que hay gente que por ahí pone los rack estos los vendes sin tornillos y después tenés que andar luchando a ver dónde conseguís los tornillos estos tornillos no son muy universales que digamos se consiguen pero bueno vas a estar dando dando vuelta acá podés comprar estos así que bueno vamos a comprar algún pack había visto justo uno que venías tenías un poquito de de todo a ver ahí está acá tenés ahí está Ragnauts ahí está vamos a poner vamos a copiar y pegar ahí está screws ahí está lo podemos copiar ahí está vamos a poner esto a ver qué aparece a ver acá tenés incluso diferentes obviamente tipos de rosca que a veces es una cosa de loco pero bueno voy a en este caso le voy a comprar un poco de todo ahí está acá tenemos 5 milímetros cuando veas la M acá ahí está que ves M5 M6 son 5 milímetros y 6 milímetros así que voy a ver a ver si le puedo comprar uno de estos a ver si hay alguna más si hay más variedad una vuelta por acá M5 M6 M6 a ver ahí está a ver igual los tornillos estos hay que ver esperar a ver que funcionen igual por eso que quiero comprar varios tornillitos a ver acá tenemos M5 y M6 16 milímetros 20 milímetros así que esto voy a estar comprando a ver y no sé si voy a estar a ver voy a comprar uno de estos estos y este que le pusieron una estrellita no se sabe esto estaría bueno comprar pero bueno los que vienen esto pero seguramente no sea la medida exacta a ver vamos a comprar uno de estos también ahí está lo voy agregando todo a ver uno de estos acá y bueno lo que no sirve lo voy a igual acá en estos casos a veces tenés que comprar de más porque no no sabés saber si va a funcionar no va a funcionar y todo sobre todo cuando tenés este tipo de racks que te había mostrado anteriormente te voy a mostrar para que veas open racks open network rack y te voy a estar mostrando por si no prestaste atención al principio del vídeo si no podés verlo ahí está a ver si me permite a ver ahí está cuando ves los cuadraditos esto está buenísimo porque bueno le pones obviamente la tuerca que vos quieras del otro lado estos que ya vienen que le dicen la jaulita con las tuercas y ya está y si te vienen acá en vez del agujerito ese te viene la rosca en sí que como te dije anteriormente no soy muy fanático de eso tenés tenés que andar luchando a ver qué tipo de tornillos colocarle esto no me gusta que te demore tanto a ver vamos a ver more more tools ahí está size vamos a poner a poner a poner screw screws for thread built in vamos a ver si veo acá ahí está a ver ahí está esto así tenés los otros racks en vez de tener el cuadradito ese tenés todo eso redondito que bueno ahí ya la rosca si esto se te llega a romper chau olvidate vas a tener que ponerle otro tipo de rosca algo así por eso que no soy muy no soy muy amante de esto pero bueno como dije anteriormente vamos a estar comprando un poquito de todo así que cuando voy al cliente tenés todo siempre acá por lo menos en Estados Unidos uno puede comprar si no te gusta no funciona algo así lo podés devolver y listo yo trato de ir a los clientes esto es otra super lección para la mayoría que van por ahí compran lo justito lo indispensable vas a los clientes perdés tiempo tenés que ir comprar de vuelta irte a varios lugares a ver si si tienen lo que vos necesitas no lo tienen es mucho pérdida de tiempo a mí me gusta yo ir voy por ahí compro no sé un montón de cosas demás pero bueno sabés que vos tenés todo o sea que algo algo de lo que tenés va a funcionar o sea es muy raro que vayas y hay algo no ande porque no estuviste previsto pero bueno a veces pasa así que como siempre cualquier cosa pregúntame mayúscula y listo eric dice acá los dbr también los pones dentro del rack si todo en el rack no quiero nada nada suelto todo tiene que estar lindo prolijo la gente te paga para que le pongan las cosas bien yo es más si hay mucha gente que por ahí a ver rack 9u esto lo hice en Argentina o sea por ejemplo negocios había un negocio que tenía tipo como un kiosco como un drugstore algo así un negocio pequeño así tipo no sé golosinas tonterías y que se yo y le vendí todo al cliente con este tipo de rack así le había puesto algo por el estilo le puse el switch adentro el dbr adentro todo adentro o sea es inaceptable que esté todo adentro que esté todo suelto yo cuando le vendo el proyecto al cliente le digo mira vos que querés tener todo tirado por todos lados que tenés algún problema y no sabes qué pasa o querés tener todo con etiqueta todo lindo todo organizado y bueno la mayoría de la gente va a querer tener todo organizado network a ver había justo unas una imagen que esta hace años que está acá dando vuelta una cosa es esta esta yo la he utilizado en montones de presupuestos ahí como podés ver ahí aunque tengas una red chiquitita no importa tirás todo ahí adentro tenés todo ahí organizado lo más lindo posible los cables lindos tenés todo ventilado que nada se esté recalentando ni nada y ya está esto es tipo lo mínimo este pero bueno la gente que quiera salir y progresar económicamente lo haces así si querés este que la gente tus clientes tengan todo un tiradero no lo sabe guiar bueno siempre vas a estar cobrando poco siempre vas a estar luchando vas a estar luchando ahí para llegar a fin de mes y no la idea es tener dólares en abundancia y salir adelante que los clientes tengan algo profesional que vos estés orgulloso de lo que haces y listo bueno ya compré eso así que ahora voy ahora igual te voy a mostrar el total para que veas a ver de cuánto estamos hablando bueno acá vamos a estar comprando los velcros ahí está todo esto lo podría haber hecho sin haber salido al aire sin hacer un vivo ni nada pero dije bueno ya que estoy total el tiempo lo voy a pasar igual lo hago en vivo lo hago en privado por lo menos alguien le va a ayudar así que bueno para que veas vamos a ver ahí ya tenemos nueve cosas ahí en esto tenés tenés varios velcros tenés los velcros que son que son así que son chiquititos que están bastante agradables y si no tenés los velcros que tenés el rollo gigante esto así depende de lo que tengas que hacer uno podría comprar uno así grandote y lo vas cortando y lo vas armando y si no lo podés tener algo pequeño o sea a ver cuánto le había pasado al cliente le había pasado 34 dólares así que bueno podría comprar un pack chiquitito y ya está o podría comprar un rollito chiquitito o uno de estos grandotes lo que tiene que el problema es si uno compra uno de estos chiquititos y tenés un pack bastante grande de cables es como que por ahí uno está más limitado está un poquito por ahí un poco más lindo que el que el negrito este que ves acá pero bueno es todo yo tengo ambos todo depende de lo que uno lo que uno tenga que hacer a ver tenés acá tenés uh 60 60 60 tenemos acá una cantidad interesante lo que tiene de bueno esto que bueno tiene el agujerito acá en el medio entonces cuando tenés que ajustarlo es más por ahí lo vas a poder ajustar un poco más a ver largo 8 pulgadas eh 8 a ver eh si 8 pulgadas de de ancho de largo y media pulgada de espesor así que bueno 8 pulgadas una cosa así más o menos y después es alto como mi celular 8 pulgadas igual siempre pensarlo porque bueno los televisores los monitores más o menos las computadoras viene todo en pulgadas así que algo de eso te vas guiando igual acá en Estados Unidos se usan mucho las pulgadas los centímetros los metros ya casi no los uso más casi lo tengo olvidado eh así que bueno ahí tenés 60 que es un montón tenés bastante media pulgada eh son 12 milímetros no sé si quieres saber un centímetro y algo así que está bastante bien me agrada estos así que sí que lo voy a lo voy a probar yo calculo que con esto va a estar bien así que voy a agregar uno ahí al carrito de compras ahí está ¿cómo le haces con el monitor? con el monitor ah mira justo acá Eric me hace una pregunta yo no voy a estar instalando servidores si les tuviese que instalar un servidor tenerlos los servidores tenerlos monitores raqueables mira ahí está monitor monitor rack monitor rack monitor pero te vas a gastar por ahí no sé 500 800 dólares fácil ahí está estos estos están buenísimos estos están buenísimos eh estos en los datacenters o sea si quieres ver mis videos mis imágenes ahí en instagram pp el otro era no periscope era pinterest me vas a ver que estoy en los datacenters y todo esto estos están bárbaros estos están buenos si compras uno muy baratito seguramente tengas alguno problema pero bueno si quieres algo de esto podes podes darle esto es lo ideal vos comprarás esto así fantástico si tenés muchos servidores no es el caso del cliente por lo menos no por ahora pero bueno tenés el monitor este acá lo ponés ahí viene con tecladito viene con mouse todo terminás de usar ocupa una eh una unidad así que vos te pones algo de esto y ya está ahí como podes ver ahí se estira todo está está muy lindo incluso tiene normalmente vienen con un KBM incorporado ahí está ahí le podes enchufar ahí todos los los servidores que tengas ahí dando vuelta y listo ahí está mouse todo lo que quieras lo prendes pagás este hay algunos de estos incluso que vienen con un puerto de red para que lo puedas controlar remotamente y ahí está cuando lo ves cerrado se ve así cuando lo vas a terminar de cuando lo tenés que usarlo abrís y ya está pero bueno si el cliente lo necesita en algún en algún momento se hace eso así es una solución profesional si le tiras un monitor arriba ahí dando vuelta es una locura la mayoría de la gente yo he visto en muchos lugares que tienen esas cosas así que tiran un monitor ahí dando vuelta te ocupa un montón de espacios después no puedes usar ese espacio para otra cosa así que bueno eso después vamos a ver a ver qué más vamos a estar comprando acá Patchcores Patchcores ahí vamos a ver Patchcores categoría 6 siempre categoría 6 ya categoría 5 olvídate como siempre como siempre tenés que tratar de fijarte que sean 100% cobre ahí está ahí tenemos los Patchcores ahí está estos son los chiquititos un pie un fit un pie que serían como 30 centímetros más o menos ahí está a ver mirad y tenés obviamente a ver si podés tener los que son de colores me gustan los que son de colores mira qué loco esto este Patchcores está increíble es algo nuevo eso es lo que tiene bueno estar en Estados Unidos acá para la gente que me pregunta siempre ves cosas nuevas hay algo siempre algo te llama la atención es no es como por ahí estás en Argentina y estás atorado siempre te muestran lo mismo no hay novedad no hay nada nuevo es todo todo viejo todo obsoleto así que bueno ahí como podés ver este es un Patchcore acá le enchufás el bueno obviamente le enchufás ahí al al Switch o no sé al Patch Panel y después acá tenés uno hembra que está bárbaro es la primera vez que veo una cosa de esto pero bueno ahí tenés un montón de de novedades a ver igual como siempre la gente se está conectando si no sé si estoy en Estados Unidos si querés que te mande algo me avisas y te lo mando por FedEx DHL o como quieras incluso acá tenés para a ver colors para que te llegue así en un día o de un día para el otro te llega todo rápido a ver ahí está este esto me esto está bastante agradable a ver tenés una mezcla no me gusta estos que sean planitos me gusta más estos que sean así más redonditos son más más robustos los que son todos planitos a ver ahí tenés diferentes colores yo le había dicho estos que son planos que están acá arriba no me agradan mucho que digamos esto 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 si si ahí va ahí tenés entonces como siempre si tenés que poner diferentes colores no sé de si bueno los rojos para los access points los verdes para las computadoras para los teléfonos los azules los amarillos para algo más y podés tener todo así por código de colores que está espectacular esto así que bueno este al cliente yo le había dicho 55 así que acá vamos a viene pack de 10 compramos compramos 6 y ya estamos ahí está tenemos descuento ahí está ah 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 vamos a el de un pie un pie esto es lo que vamos a necesitar ahí está ahí está lo que puedo hacer es ah y acá tengo el encima me dan un cupón acá la gente de amazon ahí está esto vamos a comprar eh a ver compramos cuatro a ver podría comprar de diferentes de diferentes medidas podría comprar dos de un pie a lástima que no hay de un de un pie y medio mmm voy a tener que a ver quiero tener un poquito de de todo acá 10 ahí tenemos 10 packs podemos comprar a ver podemos comprar uno ahí está esto a veces tenés que estar improvisando acá bueno compramos un pack ahí está de un pie vamos a ver a ver si hay acá de tres pies a ver si podemos comprar algo un poquito más largo porque a veces necesitas un poquito más largo nada más ahí está después vamos a entrar acá y vamos a ver a ver si uno de seis pies seis pies es bastante largo seis pies son como dos metros que me parece una barbaridad pero bueno a ver eh no me quiero pasar mucho con los precios a ver cómo estamos tenemos acá a ver cuánto tenemos ahora total por ahora tenemos 200 y algo a ver tenemos a estos seis pies ahí está tenemos de tres pies tenemos un pie acá vamos uno 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 tenemos 20 tenemos casi 60 dólares acá ahí está voy a tener que buscar eh a ver cable cable vamos a poner cable categoría 6 ahí está vamos a buscar de un pie los cortitos cortitos vamos a ver un one fit y a ver que ahí está esto tenemos acá estos son cortitos lástima que son todos negros estos a ver uh mirá acá está estos estos son tres pies son demasiado largos no es tan fácil estás en eeuu y aún así te cuesta a veces a ver ah mirá esto está bárbaro a ver ahí me parece ahí solucionamos ahí está un pie categoría 6 bien tenemos ahí los protectores eso tenemos todos los colorcitos esos así que en esto podríamos ah mirá acá tienen bastante variedad bastante variedad mirá acá podríamos comprar eh tienen dos y vamos a comprar ahí eh tres packs tenemos 30 ahí está vamos a tener el pack de ah pero esto no a ver si dice cinco ah estos son cinco encima pack de cinco hay no hay no hay de diez y si no tenemos que saltar a ver si en ebay hay algo de eso a ver color one feet pack ten a ver oh mira acá a ver lo único no me gusta mucho ebay porque a veces no tenés no podés ver los reviews no podés ver nada acá un feet oh mirá que bueno esto a ver ahí tenemos el pack 13 categoría 6 ahí está no tiene el protector de para las trabitas es el único que tiene malo ahí está si querés ver eso no tiene el protector de las trabitas pero bueno esto va a estar ahí en el patch panel o sea no es que va a estar en una pc que por ahí lo vas a tener ahí dando vuelta y lo tironeas y después chao hay problemas bueno acá te dice categoría 6 bueno a 550 megahertz ahí está oh mirá esto es importante ves esto es sumamente importante que te dice cobre 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 desnudo 100% cobre no chip copper o con mezcla de aluminio ni nada por el estilo esto es fundamental cables cables nunca te ahorres nunca le pichulees como le dicen en argentina a los cables siempre tenés que comprar de buena calidad para que no tengas problemas si no compras cable barato y después tenés problemas no te anda nada o anda más lento o y es es un dolor de cabeza ahí está uh quantity ahí está vamos acá al carrito de compras este este bueno este para later este vamos a remover porque no lo vamos a comprar ahora esto vamos a comprar solamente 3 ahí está con 3 3 vamos a estar vamos a estar bien ahí está 3 fantástico update ahí está 41 dólares vamos a estar ahí medio justito con las ganancias y todo así que bueno ahí voy a ver a ver algunas de las preguntas que me dicen la gente a ver acá ahí está Marcos gracias por los saludos gracias por tus comentarios siempre en todos los videos así que bueno si hay alguna pregunta la gente quiere aprovechar y que estoy en vivo lo hacen a ver Flores dice siempre para mi pensamiento siempre tienes que tener tu creatividad en el momento que vayas montando los equipos en el rack y todo sí porque a veces uno se puede encontrar con con cualquier cosa así que bueno acá ya tenemos esto acá y vamos a seguir con las compras en en Amazon a ver 6 pies 6 pies 6 pies bueno voy a comprar esto porque después no como dije prefiero tener de más y no de menos así que bueno listo ahora vamos a ver los Kingston esto Keystone Keystone esto vamos a comprarlos de los colorcitos estos están bárbaros así que bueno si quieres comprar esto te digo están de 10 esto te distinguís de la de la competencia fácilmente AmpCom así se llama ahí está vamos a ver a ver a ver los colores dónde está el pack de colores uff 400 una barbaridad ahí está vamos a ver vamos a sacarle el pack este acá vamos a poner Keystone ahí está ahí tienen los colorcitos ahí me agradan un montón ahí está vamos a ver a ver qué más aquí tenés a ver si no tienen algún kit porque esto yo ya los había comprado acá para otro proyecto a ver en mis compras ahí está si quieres ver lo que voy comprando estas son las últimas cosas que he comprado ahí están los los RJ45 esto de de colores están bárbaros esto de acá están buenísimos o sea mira esto ves te pasa el cable para ir del otro lado lo cortas queda perfecto y tenés dos con colorcitos esto es increíble esto te ayuda un montón si quieres saber la diferencia que después tal vez haga armar otro video la diferencia entre los RJ45 categoría 6 y los categoría 5 la diferencia es el cable el agujero que puedes meter adentro si vos querés poner uno de categoría 5 usarlo con el cable categoría 6 te vas a luchar para pasar los cables va a ser un desastre así que bueno es fundamental que diga categoría 6 y vas a usar categoría 6 y si no usar categoría 6 para todo y si tenés categoría 5 no pasa nada sabes que entran los cables sin problemas ahí está para que veas como queda esto está hermoso esto armás algo así queda re pro le mostrás a los clientes le decís mira sabes que yo sé armar las redes como corresponde a ver amp.com ahí está a ver que aparece todo lo que yo había comprado no viene ninguno por separado viene todo juntito ahí ok bueno voy a estar buy again cuántos había comprado esto pack de 100 pack de 100 pack de 100 a ver vamos ahí vamos a comprar esto vamos a comprar el amarillito este ahí está vamos a comprar el rojito vamos a comprar el blanquito esto esto no necesitas herramientas nada para poder armarlos que están bárbaros voy a tener que armar esto los los patch panel voy a tener que comprar alguno de esos también así que bueno ahí está y no hay más colores me parece a ver voy a copiar y pegar no sé si hay categoría 6 de esto a ver habrá categoría 6 esto no los había visto categoría 6 hay categoría 5e a ver no hay no hay no hay si no tenés que utilizar esto para la gente que no conoce tenés esto pero son para mí es un desastre esto que tenés que andar poniendo estos ah esto te permite no no es el justo el que estaba buscando cuando es el otro tipo que vos podés ponerle o sea tenés que ponerle la impactadora ahí del otro lado no me gusta mucho que digamos se puede hacer lo he hecho por muchos años pero no muy agradable que digamos a ver ahí está ahí te muestro estos esto para que vos veas acá cuando tenés que andar con la impactadora ahí en la parte de atrás tratando de poner todos los cablecitos eso es una locura eso es la época de las piedras ya eso no se hace más gente que lo hace que no lo conoce seguro fantástico pero cuando tenés las cosas nuevas ahí está para que veas ahí está para la gente que no sabe nunca lo vio cómo armar esto tenés que andar poniendo los cablecitos ahí adentro el otro este que yo te digo no tenés que andar no herramientas nada lo ponés adentro de los otros conectores y anda fantástico ahí está a ver te voy a mostrar esto a ver color si no también tenés esto esto también esto es época de las piedras estas las cavernas vino estaban los dinosaurios y bueno estaban armando los cables de red con esto ahí está tenés que tener andar poniendo esto andar dándole uno a uno rogar que no se te salgan este es una locura funciona no es que no funciona pero esto yo lo he visto en hoteles y todo hecho que he hecho trabajos y después no sé de repente la red le deja de funcionar por alguna razón alguno de estos cablecitos de acá se salió se desajustó un poquitito y chao ya la red te deja de funcionar por eso no recomiendo si tenés que comprar comprar los otros el otro modelo este que yo te digo son mucho mejores a ver acá bueno acá te muestra cómo se hace tenés que lo peleas separas los cablecitos ponés los cablecitos ahí tenés que andar con la impactadora esta el punch down tool ahí está ponés el plastiquito ahí bueno en teoría obviamente ya sé hay gente que me va a decir y no pero bueno pusiste el plastiquito pero yo he visto muchas veces el plastiquito se sale no lo ponen bien no queda bien y bueno y tenés problemas si no tenés que comprarte la herramienta esta que le dicen punch down tool y bueno con esto vas impactando las fichas esas y listo pero bueno vamos a estar comprando las otras que yo te dije a ver si me aparecieron ya en estos estos esto es esto es el presente y el futuro ahí está para que vos veas a ver a ver si tengo alguno acá ahí está tenés el plastiquito ese ponés el cable ahí por el medio y después lo acomodás ahí como corresponde lo cerrás ahí adentro y ya está a ver si muestra cómo hacerlo esto ahí está vamos a ver ahí lo muestra ahí está paso 1 pasas el cable por el plastiquito ese que viene en el conector este ahí está lo pelás paso 2 ponés los cables así en cada según como correspondan los colores ahí está ahí te queda ahí como puedes ver ahí tenés los colores ahí de costadito te lo pones así y después lo único que haces paso 5 es poner el plastiquito ese sobre el otro conector y listo lo giras la tuerquita eso y ya está es imposible que salga excepto que alguien lo devuelta lo saque algo así pero esto ya tiene es una traba mecánica esto no se sale así y te quedan todas las conexiones te quedan perfectas yo de todas las que armé nunca tuve problemas ningún cliente nunca me llamó me dice nada mirá sabes que hay una computadora no anda bien o cosas así esto lo pones ahí te queda ahí dando vuelta ahí está el plastiquito este que ves ahí arriba eso se gira sale ponés el cable adentro ponés los colores y ya está y te queda ahí como como te acabo de mostrar no sé si a ver si el vídeo este si no tiene un ahí está vamos a sacar la música insoportable ahí está bueno te muestran para que veas un poquito como es el tema este ahí está cortas el plastiquito ese inútil ahí está no es inútil obviamente todo tiene una forma pero un porqué pero bueno ahí está ahí está tenés que ir enderezándolo esto es la parte más por ahí molesta estar enderezando los cablecitos pero bueno una vez que los colocás en esas ranuras que vos ves ahí después lo que haces es ponés el otro plástico ahí del otro lado ahí está vas a ver ahí está te queda todo bien después con una tijerita lo cortas y ya está ahí está ese es el plástico esa sería la parte de atrás como ves y después lo encastras ahí está como lo ves es una sola forma de encastrar si lo enchufas al revés no anda ahí está giras la trabita esa que te muestra ahí y listo después con la tijera cortas de un lado cortas del otro y ya está ahí te queda te queda perfecto esto es increíble eso es la fichita ahí del futuro del futuro esto así que muy muy bueno así que bueno esto le habíamos dicho a ver cuántos íbamos a comprar 100 así que bueno cuántos colores tengo acá no me agregó el resto de los colores qué pasó acá bueno si acá vamos a comprar por ejemplo si eran 100 tengo que comprar acá a ponerle oh no me digas es una locura esto de Amazon viejo estos estos son los vendedores mediocres cómo puede ser que tengan un solo producto quiero comprar dos quiero comprar tres no uno solo bueno vamos a comprar un rojito ahí a ver si me permite comprar ahí está compro dos del rojito ahí está a ver si tiene el azulito ese el azulito era el que no tenían ahí está pongo hay uno le queda uno solo en stock ahí está te dice only one left que ordenes pronto si no vas a estar al horno con papas a ver si no hay no hay más y si no bueno tengo que ir a comprar al otro lado ves así esto vos lo pones así te queda re lindo atrás todo súper organizado todo todo espectacular a ver los azulitos ah bueno acá por ahí otro vendedor tenga los los azules y si no bueno tenés que saltar a veces tenés que saltar a ebay no me gusta mucho ebay pero bueno a ver com rj45 rj45 ahí está ¿dónde están? tenemos el rojito ya lo había comprado me faltaría el blanquito acá a ver es una locura esto esto acá en eeuu pasa bastante que vos vas a los lugares y no tienen y no tienen todo incluso están online a veces no tienen todos los productos si uno quiere comprar y decís ¿cómo puede ser que te pierdas miles y miles o millones millones de dólares por no tener productos en stock? esto pasa en Home Depot esto pasa en Home Depot, Lowes un montón de empresas buscás, buscás acá y no tienen vamos a ver acá vamos a ver si en ebay tienen algo de esto siempre me prefiero comprar todo en uno solo esto esto es una locura no puede ser que en ebay tampoco hay a ver internet a ver google que dice ah uuuh otro tengo que comprar en new egg esta que locura que es esto aliexpress a ver esto cosa cosa de locos esto a ver a ver a ver estos uuuh out of stock o sea no tienen en stock cosa es increíble esto a ver a ver a ver no se y esto que onda con esto i'm com tendrán uuuh a ver tienen todos los colores acá uuuh mirá tiene azul tiene rojo uuuh negro lo pasa si lo compro acá el problema es de comprar en aliexpress que te viene de la china y no se por ahí tarda uuuh veinte días y yo quiero ir a hacer las cosas al cliente lo antes posible a ver diez cuanto me sale quince dolares shipping uuh veintitrés veintitrés de junio veintitrés de junio veintitrés de junio estamos todos locos o sea estamos para que la gente no se si ves el video en en el futuro en el dos mil cincuenta estamos mayo veintitrés o sea junio veintitrés o sea en un mes cosa es una cosa de locos esto bueno continuamos con el con el siguiente si no vamos a estar acá quejándonos por el resto de la vida uuuh mirá acá tenes ziptides de diferentes colores esto de los los velcros velcros de diferentes colores a ver uuuh está está bastante agradable esto está bastante agradable a veces uno los puede bueno uno puede organizarlos de manera así separadas y ahí podes hacerlo no dice los colores ahí dice que bueno aparentemente tenes un poco de todo tenes cien tenes de seis de ocho y de diez interesante por ahí podría comprar uno y ver cómo va espero que anda bien bueno ahí por lo que vi tiene buenas buenas estrellitas vamos a ver Flores dice buen video saludos de Colombia gracias a ver vamos a ver dónde está ahí está a ver qué dice la gente bueno ahí está amazing strong ahí está bueno eso es sumamente importante siempre antes de comprar fíjate a ver qué es lo que dice la gente a ver ah mirá uh mirá ahí tenés el paquetito interesante interesante ahí está bueno acá hay alguien que se está quejando dice no cien acá dice que el producto que fue recibió 40 piezas no cien igual es barato no es mucho a ver esto bueno hay que probarlo si no funciona como siempre uno puede devolverlo igual acá tenés bastante variedad así que bueno ahora vamos a saltar al siguiente el a ver qué tenemos acá eh bueno pudimos conseguir alguna de las cosas no todos es una cosa de locos esto bueno por ahora tenemos eh 320 dólares tenemos esto a ver yo tenía ahí tenemos los otros velcro ahí está bueno bueno igual a ver si el listado por ahí no se lo puedo comprar de mi listado a ver si vean no me quiero rendir a ver si tenía los amarillos a ver si entro acá no no tienen uh entro ahí está el rojo y el azul nada más y yo había comprado incluso el blanco tengo algunos en stock pero no sé si suficiente para poder ofrecerle al cliente locura hagale igual otra cosa que podés hacer podés preguntar when are you going to get white and red and other colors need to buy many many ahí te te responde normalmente el vendedor si es que le interesa y si no a ver vamos a poner otra pregunta i need to buy many other colors where can i buy them ahí está a ver listo ahí ponemos post bueno y esperemos listo ahora vamos al al patch panel ahí está patch panel 24 ports ahora vamos a poner porque estos estos que vienen sin nada está buenísimo 24 ports ahí están mpcom ahí está en argentina normalmente tenés marcas que acá en eeuu no existen acá tenés dos tipos de puertos tenés estos que me gustan un montón estos de acá y tenés los que ya vienen con los puertos te voy a mostrar ambos cuando tenés que comprar esto ves esto que viene con los puertos no me gusta mucho si se te llega a dañar adentro alguno de los pines o algo así o sea que haces tenés que tirar todo el aparato entero o te queda un puerto deshabilitado aparte tenés todo este sistema de los dinosaurios que tenés que andar con la herramienta dándole uno por uno para poder armarlo en cambio si vos compras los otros esto es por las dudas no viste el video anteriormente si compras los otros los mp estos esto viene con el agujerito solo entonces si te llega a dañar uno agarras sacas pones otro nuevo y aparte otra ventaja que tenés con esto es que si el día de mañana no sé tenés la norma 8 categoría 8 categoría 10 categoría 20 no sé lo que sea agarras sacas el viejo pones el nuevo y listo eso está bárbaro así que bueno de estos tiene todo el sistemita este para poder enganchar los cables así como podés ver acá está bastante super agradable esto igual te voy a mostrar otro para que veas así es como viene así bueno obviamente todos por colores que está buenísimo poder armar todo ahí así que bueno ahí está tenés categoría 5 6 7 bueno acá podés poner cualquier cosa ahí adentro a ver si tenemos fotos para que vos veas la gente ahí está a ver ahí se armó todo ahí está categoría de 6 ahí te quedan los huecos si no querés poner nada dejás el hueco y ya está que eso está buenísimo por ejemplo otro problema que vos vas a tener es que a veces vos te vas te encontrás tenés la la pachera y está todo o sea obviamente ya viene con todos los puertos y vos no sabés o sea está hay un cable del otro lado no hay cable del otro lado en cambio acá si vos no ves el puerto es porque no hay cable o sea no te puede no hay forma de de errarle o de pifiarle acá ahí está como podés ver acá tenés ahí esto y el resto lo tenés libre y ya está entonces no hay chance de que te quedes ahí sin o sea diciendo uy me equivoqué lo enchufe equivocado así que bueno vamos a estar comprando dos de estos yo ya le había dicho al cliente dos dos patch core ahí está ponemos dos ahí está ponemos comprar ahí está bueno ahí por ahora tenemos trescientos setenta y siete setenta y cinco dólares no es mucho que digamos así que ahora vamos a poner vamos a estar buscando los los que son para la pared que son los keystone wall plate ahí está ahora ponemos acá para que veas así que bueno vamos a comprar estos 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 a ver normalmente esto no hay muchas fallas que digamos ahí tenés los colores tenés dos tipos en realidad tenés los que están blanquitos así que le ponés el sticker arriba y después tenés los otros que vienen que tienen un espacio para ponerle que ya vienen con una ventanita algo así son un poquito más complicados tenés obviamente diferentes colores que normalmente en argentina por ahí tenés no sé todo blanco y no hay nada acá tenés blanco negro amarillo tenés los colores que quieras los formitas y bueno esto es lo que yo decía ponerle los colores que vos quieras y vos podés poner acá rojo decís bueno no sé rojo pc azul los teléfonos y bueno otro color la impresora y bueno querés tener todos por diferentes colores está buenísimo eso que si no tenés que andar poniendo etiquetitas y bueno ese es el problema bueno ahí tenés los diferentes colorcitos y eso que no estoy buscando colores seguramente haya más variedad de colores voy a poner todos en este caso voy a poner todos blancos solamente para a ver ah después tenés algunos que vienen con las tapitas esto de las tapitas está buenísimo porque si vos compras por ejemplo no sé cuatro y decís bueno el día de mañana quiero agregar podés decir bueno compro cuatro y pero voy a usar dos o voy a usar uno pero bueno vos los tapas a los otros con las tapitas esas y ya está eso es una de las alternativas no sé si en este caso viene con eso si llegase a venir con eso podría comprarlo así y después los tapo todos y ya está a ver more choices entonces ah mira acá te dicen los puertos así que bueno ahí está del otro lado bueno lo podés poner así podés ponerlo así como está o si no le podés poner lo que yo voy a estar colocando así que en este caso podés aplicar 5% de descuento y podés poner cero puertos uh cero puertos blanquito completamente y vamos a ponerle dos puertos ok normalmente esto es eh ponerle una pc eh teléfono y ya está ahí tenés todo ahí incorporado a ver ahí tenés tres puertos a ver tres uh mirá podemos poner tres a ver si ponemos tres sale más o menos eh lo mismo y si el día de mañana quieren ponerle alguna otra cosita pueden hacerlo no sé si vienen las las tapitas me parece que no vienen con las tapitas estas es un problemita esto y si no tenés que comprar las tapitas por independientes podría comprar las tapitas independientes eh ahí está a ver eh tenés de metal obviamente si es eh eh todo cosas que son comerciales siempre tenés que usar de metal si es eh eh pon ahí en alguno tipo de oficinas o algo así eh podés usarlas de plástico por ejemplo si vos vas a hacer eh eh trabajo que yo ya lo he hecho esto ponen Wendy's, McDonald's, Burger King o algún lugar de eso normalmente que es la cocina que es así bastante rústico el tema de la grasa y toda la locura te piden que sean todas de metal y si no si es en una oficina tradicional podés poner las de plástico así que bueno ahí tenés lección del día si querés eh tomate toma notas y ya está a ver pack 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 2 pack de 4 pack 2 pack 3 pack 3 a ver a ver a ver a ver abajo y abajo no me muestran las tapitas uh mira que loco ah esto pero es otra marca no necesito que sea a ver bueno vamos para atrás ahí está por ahí dónde está por ahí está por 3 habíamos dicho 8 y los blankets ahí está bueno vamos a ah mira acá está eh podemos agregar a ver si agrego esto ahí está agregamos los 2 vamos a sacar el carrito de compras que me dice que tengo los 99 pero no a ver yo cuántos le había dicho el cliente que íbamos a poner eh 20 pack 20 20 si calculo como 20 ya estamos bien o pack de 10 ah bueno entonces ponemos 2 ahí está puertos 3 ahí como puedes ver puertos 3 esto es lo que vamos a estar haciendo así que bueno vamos a estar viendo acá estas son las tapas pack de 30 uh me va a sobrar un montón así que bueno ahí está ahí está pongo el cupón que esta gente de amazon ya te da el cupón mismo para que tengas el descuento así que es increíble ahí está bueno ahí tenemos eso tenemos 2 packs vamos a tener 10 vamos a tener los 20 vamos a tener esto ahora vamos a saltar al siguiente a ver que más necesito ahora esto es mucho más interesante a ver lección del día vamos a poner la UPS esta UPS APC esta es esta es saladita para la mayoría de la gente así que bueno vamos a poner UPS raqueable a ver dónde estás uh a ver yo le he pasado al cliente 800 dólares vamos a ver vamos a ver a ver si hay algo un poquito más más baratingui a ver tener las comunes pero estas estas son las esas son las buenas a ver vamos a poner Smart Connect a ver a ver que cosa de locos esto no a ver UPS ahora vamos a poner UPS APC rack a ver vamos a ver qué aparece ahí no lo quiero limitar demasiado tenés estos bueno estos son más baratitos de otra marca Chip Light que no está tan mala pero bueno esto me gusta más este es el que le había pasado al cliente sí 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 señor ahí vamos estas son bastante pesaditas estas esta es la que voy a estar colocando ahí tenés el display te dice el tiempo te dice el voltaje te dice todo esto está bárbaro no es de las más caras hay de estas que por ahí te salen dos mil tres mil cinco mil diez mil dólares pero bueno para lo que el cliente quiere que va a tener no sé dos servidores algo básico les va a estar va a servir bastante bien ahí está tenés los puertos atrás tenés el puerto obviamente de red para que lo puedas controlar si se te acorta la luz o algo así te manda un mensaje de mail un mensaje de texto como quieras y ya está ahí está este es el frente esto es ahí acá tenemos una solapita esto seguramente lo voy a estar poniendo porque es justo en lo del cliente tiene un de estos abiertos así que mucho peso no se le puede poner que digamos pero bueno yo con este calculo que vamos a estar más que bien podemos comprar garantía extendida si vos querés normalmente la garantía extendida acá de amazon funciona es un seguro más que otra cosa o sea nadie te va a reparar nada si el aparato no manda te va a decir bueno no hay problema te mandamos el cheque por uno nuevo y lo compras y se acabó así es más o menos como funciona la situación así que bueno vamos a comprar esta listo compramos esta ahí como podés ver tenemos no garantía nada ahí está ya tenemos los mil dólares ahí a ver y ahí podés ver obviamente la mayoría de la gente está contenta ahí te dice que funciona bien ahí que está bueno más o menos obviamente siempre vas a tener algunos algunos quejosos así que bueno ahí está ahí tenemos eso ahí está a ver Eric justo me pregunta algo acá dice podrías compartir la lista de artículos si si la miras en el video ahí tenés todo si no si querés cualquier cosa después por ahí te puedo mandar el listado o bueno agregarlo no sé cuando termine el video me mandas un whatsapp y te mando lo que necesites los links y ya está así que bueno ahí Javier dice saludos ahí está gracias si alguien tiene alguna pregunta quiere hacer aprovechar que estoy en vivo hágalo ahora antes que me desconecte podés poner esto si querés o sea los comunes lo que pasa es que estos te ocupan bastante espacio podrías tenerlos acostados pero bueno tenés que tener la bandeja que ya había hablado anteriormente el otro más profesional si querés hay algunos de estos incluso que le podés poner baterías extendidas para poderle más autonomía los otros los comunes normalmente no tenés esa capacidad de ponerle más batería más baterías igual hay modelos no hay algunos de estos que por ahí ves los paraditos ese que está a la izquierda y por ahí podés colocarle yo he tenido algunos de esos que podés colocarle algo más así que bueno ahí tenemos ya los mil ahora enchufes 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 outlet con USB ahí está vamos a estar instalándole esto a los clientes así que vamos a ver cuántos le habías puesto ah cuatro 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 electrical outlets electric electrical outlets 10 vamos a estar comprando 10 así que bueno ahí está a ver mira ahí tenés seis amperes tres puertos y tenés todo cuando instalás esto lo de los clientes lo que tiene bueno es que no los clientes no van a tener que estar enchufando los viste los cargadores de los celulares por todos lados desde esto se lo instalás en las oficinas y ya queda queda súper profesional vos sabés que el cliente va lo enchufa ahí y ya está y tenés todo incorporado incluso le voy a comprar este que tenés tres puertos USB tenés dos puertos USB y después tenés ese USB C y chao lo que tenga el cliente lo que tenga la persona esta lo vas a poder hacer todo de una a ver esto mira este tienen mira a ver USB C mira que loco USB C y el USB común 4 o 5 amperes a ver tamper resistant no me gusta cuando ves la TR uy porque es para los niños viste para que no le metan los enchufes y es una locura metes eso y vas a estar luchando para enchufar los enchufes a veces a veces normalmente entran fáciles pero bueno si tenés algún problema acá acá cuando ves esto que dice tamper resistant una lucha por eso para la gente que no sé por ahí estás en latinoamérica y no tenés 110 le pedís a tu electricista que te haga líneas de 110 y listo tenés 110 en todo tu casa y podés poner todos estos enchufes y no tenés que andar luchando con con el 220 que siempre vas a estar limitado en la cantidad de productos y cosas que podés comprar para tu casa en 110 hay una variedad que es increíble licuadoras tostadoras lo que quieras 220 estás re limitado en todo no me gusta el 220 para por lo menos para este tipo de cosas a ver yo le he pasado 300 dólares bueno acá tenemos todo uff a ver esto usb c usb ah vamos a poner este a ver ah mira 6 amperes 30 watts tenemos esto 19 si le pongo 10 hay tantas variedad que a veces uno se queda no hay que luchar mucho con el tema este de los cuando uno se pone a sobre todo para proyectos grandes si el cliente no te paga para mandarle un presupuesto en proyectos grandes uy no le hagas nada porque vas a perder un montón de tiempo mira hace una hora más o menos que estoy hora y media dando vuelta acá buscando está bien me demora un poco más porque estoy explicando pero lección del día si el cliente te dice si quiero armar no sé poner 5 servidores quiero servidor de juegos para mail para servidor de dominio quiero armar no sé 50 computadoras quiero cámaras de vigilancia quiero esto lo otro todo eso me mandas un presupuesto y mucha gente sobre todo los principiantes te dice si no hay problema no sé te pasas una hora dos horas tres horas por ahí un día completo armando el presupuesto para este cliente que es algo súper personalizado no vas a tener otro cliente que te va a pedir exactamente lo mismo y le mandas el presupuesto y el cliente te dice oh no me parece muy caro o déjame pensarlo lo voy a consultar con la almohada déjame que no sé lo voy a consultar a ver si el perro a ver que me dice mi pichicho y o si nada me gasté todo un día para hacer todo esto igual que las computadoras computadoras te piden una configuración así súper rara no sé qué le decís mira yo te armo el presupuesto pero me tenés que pagar no sé el tiempo que vos quieras vos le decís mira yo por lo menos la visita esta que fui a ver al cliente para ver a ver todo lo que quería hacer le cobré doscientos sesenta más el cinco dólares el cinco por ciento del fee del como es de la tarjeta de crédito porque me pagó con tarjeta de crédito me dice el cliente ah no hay problema cinco por ciento no hay problema la empresa paga lo que vos quieras bueno listo ya está yo igual antes de ir le dije mira te cobro yo cobro ciento treinta dólares la hora mínimo dos horas voy para visitarte si querés para lo que sea me dice bueno no hay problema venite te pago decime qué es lo que hay que hacer le mandé el presupuesto y listo miró el presupuesto me dice ah listo no hay problema diez mil dólares dale dale para adelante este leo mirá que necesito el cincuenta por ciento por adelantado me dice no hay problema mandame la factura le mando la factura hoy me pagó enseguida listo ya está listo fantástico así es como corresponde si el cliente te da vuelta y te dice no mirá el perro mueve la cola los planetas no están alineados no olvídate tenés que cobrar por tu tiempo si no vas a perder tiempo en este tipo de cosas así que son súper personalizadas a ver a ver bueno vamos a seguir dando vuelta acá a ver que vamos acá a ver cuántos vendrán acá 5% a ver vamos a ver acá entramos acá tamper no tamper resista no a ver el común a ver amazon choice a ver normalmente amazon choice ahí te dice dual high speed a ver pero este no me gusta porque no tiene mirá es acá esto tiene dos nada más y yo le había mostrado al cliente con tres era dos de los usb tradicionales y este a ver y bueno voy a tener que caer en este me parece a ver 5 dije que íbamos a iba a comprar 10 de estos ahí está vamos a poner 10 ah y si compro más tengo tengo más descuento ahí vamos ahí está tengo 10 ahí está a 5% no es tan perre oh no este es tan perre resista nooo quiero si no me queda otra bueno la voy a tener que comprar pero si no trato de evitar a ver usb c charger charging a ver tamper a ver esta cara tamper resista no charger a ver esta este me parece a ver ahi esta este es el que yo le pasé al cliente ahi esta a ver si dice tamper resista espero que no ahi esta usb c usb a usb a si usb a ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta pero aca dice el tr este no me gusta bueno me parece que voy a morir en este ahi no tienen otra no se parece que son todos iguales asi que bueno vamos a tener que caer en esto no es tan malo prefiero evitarlo pero bueno si no queda otra no queda otra a ver vamos a ver cuanto es el total acá tenemos eh tenemos mil y pico y donde estan los enchufes a ver no estan los enchufes oh me esta cargando esto vamos ahi esta agregar ahi esta ahora si ahora 1200 ahi esta esto ahi tenemos ahi esta si son 160 ahi tengo el descuento vamos a estar aplicando este eh bueno obviamente vamos a leer un poco los reviews aparentemente tiene un montón de estrellitas tiene 7000 compras es una locura esto ahi esta vamos vamos ahi esta gente a ver gente esta contenta ahi esta excelente usb ahi esta ves asi lo cargas perfecto rijillo ahi esta ahi esta de 10 ahi tenes colorcito negro vamos a poner todo blanco en este caso ahi esta uff una locura a ver que dice aca esta gente ahi te dice 5 volt 2,9 amper ahi esta 14 watts va bien ahi esta ahi esta osea esto no es nada del otro mundo ahi esta ahi esta ahi esta bueno ahi esta a mi me parece ya ya compre todo no se si a ver hay alguna alternativa a veces ves acá alternativas mira 4 amper 4.2 4.2 4.2 uff 6 amper uff a ver la diferencia a ver si tenes hay mucha diferencia en billetín si no yo a veces prefiero gastarle por ahi un poquito mas aunque gane un poquito menos pero bueno le das algo por ahi un poquito mejor al cliente a ver esto sale 19 a ver esto vamos a poner acá compramos 10 vamos a estar ahi vamos a agregar ahi son 6 amperes 6 amperes mira esto es una locura ahi esta 41 cosas ahi esta 6 amperes ah mira si este es el de 6 amperes es el mismo que había comprado antes ese ahi esta ahi tenemos todo bueno ahora voy a sacar seguramente voy a tener que sacarlo fuera de la pantalla ahi esta voy a poner comprar acá vamos oh se esta dando vueltas amazon ahi para clic 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 está lento lento ahi esta vamos a poner continuar acá vamos a ver si hay alguna pregunta dice en que país vas a implementar esos equipos estoy acá en Estados Unidos hay la gente me pregunta Ramírez estoy acá en USA USA asi que te voy a a ver a ver si me permite a ver si me permite hacer esto vamos a ir a arrastrarlo ahi para que vos veas esta bueno ahi cuando compras ahi vos podes ponerle si queres que te llegue todo mañana el día 30 uh 23 vamos a ver si podemos poner todo el día a ver que nos llegue lo antes posible tomorrow ahi esta a ver después el resto ahi esta vamos a ver ah buenisimo ahi esta si señores si si ahi el 26 ahi esta si si hay de 10 ahi esta tenemos esto vamos a ponerle que llegue también el 24 24 de 25 26 ahi esta eh lo que tiene con esto de Amazon que a veces vos podes ponerle que te llegue el 31 oh oh pero acá tengo oh a ver bueno acá esto lo puedo dejar para el para el 31 eh para el 31 bueno este va a llegar al 31 eh si vos podes ponerle por ejemplo cuando uno compra eh vos podes ponerle si que lleguen dos días o tres días si es más de dos o tres días normalmente Amazon te hace como un descuento más más grande de la compra total pero muchas veces yo prefiero pagar un poco más y que me lleguen las cosas más rápidas ahí esta eh bueno ahí ponemos eh comprar ahora y ahora en un ratito este dice que ya estamos todo listo buenisimo ahi esta ahi ya compramos todo así que bueno ahi ya vamos a tener todo ahi llegando en un par de días ahi esta fantástico ahi esta vamos a orders ahi esta bueno ahí dice llega el 31 acá me llega algunas cosas el en un par de días ahi esta bueno la mayoría de las cosas van a llegar medianamente rápido oh mira esto es super rápido esto es increíble mañana a las 10 ya lo tengo acá asi que esta esta bárbaro eso a ver algunas cosas me llegan el viernes y a ver eh si eso es asi eh tengo que comprar también algo que me falta comprar acá que bueno ya tengo todo ahi esta eh dos eh cable caja de red mira box cat 6 ethernet box box ponemos 1000 1000 feet que serian unos 300 metros mas o menos eh bueno para la gente que el tiene que el osea obviamente exigencias obviamente muchos negocios tienen exigencias tenes que poner plenum plenum es el cable que es para para que no se queme tan rápido si hay un fuego o algo así normalmente tenes que poner eso y tenes que verificar obviamente que sea 100% cobre si el cable no es cobre vas a estar luchando sobre todo si utilizas eh poe osea no se alimentas las cámaras a través del cable de red o computadoras a través del cable de red osea una lucha no anda un desastre siempre cable siempre tenes que fijarte que que el cable sea 100% cobre si no es cobre o 100% cobre o nada si no vas a estar eh luchando ahi yo estuve viendo algunas cosas alguna gente que estaba luchando justo en me parece que era este no se si el vivo este mira cable 100 dólares una locura 100 dólares el cable de una caja entera el cable ese se deshace mira 86 tenes que fijarte esto hay cosas que no podes como dicen en argentina no le podes pichulear no le podes no te podes ahorrar mira este cable a ver plenum categoría 6 que el cable este es osea plenum es lo mejor si es casa bueno podes poner el cable que vos quieras que no sea plenum pero si queres algo que retarde con el fuego cable categoría 6 no tiene que no importa si es categoría 6 o 5 pero que sea plenum plenum es fundamental y acá tenes los colorcitos esto esta bárbaro eh si podes comprar cables de colores decís bueno mira no se vigilancia video vigilancia vamos a usar el rojo las pc el amarillo eh los teléfonos azul y se te hace mucho más fácil para organizarte todo si lo único que obviamente vas a tener que comprar varias cajas pero bueno y a veces que depende del proyecto es es bueno que hagas eso y me parece que voy a estar estoy tentado a comprar esto eh vamos a ver las a ver amazing cable ahí esta nice diameter a ver uh 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 a ver uh a ver que dice acá dice this is aluminum cable with copper platin o sea que no es eh uh acá dice que no no sabía que era que era que era de aluminio por eso que a veces es es bastante tramposo esto de los cables no se porque hacen bueno yo si se obviamente la gente quiere vender lo máximo posible al costo que sea ahí está siempre tenés que fijarte que los colores sean buenos estos los colores eso me agradan hay que ver a veces uno compra el cable y a veces la 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 cubierta del cable es un desastre se te parte se te daña es un desastre a ver a ver voy a ver a ver que a ver esto que dice me gustaría en algún lado si el cable este fuese 100% cobre lo compraría enseguida pero a ver o acá dice que uuuh acá le dice que es 36 pies más corto encima que te vendan menos cables o es cosa de loco esto a ver si te dicen mil pies y te mandan 930 pies es un un problemita es un problemita eso a ver a ver vamos a preguntar vamos a ver acá siempre hacer la pregunta esto es fundamental a ver hagamos una is it copper 100% ahí está a ver is the amount of copper 100% what is the copper grade no this is aluminum ahí está mira ves ahí está no this is aluminum with copper outside do not use for long runs on or POE ves ahí te dice claramente no uses para para tiras largas o sea si tenes que hacer una una tira larga de cable o si tenes que usarlo con POE no los uses no lo uses ves es locura esto eh y aparte la caja te la ponen así como que que es bueno parece premium el cable este la pero te engaña la caja es una cosa de locos esto a ver vamos a ver el siguiente cable a ver este true cable cable verdadero a ver mil pies a ver ahí tienen los colorcitos a ver a ver bueno voy a preguntar acá más fácil copper ahí ponés copper a ver copper es cobre buenísimo 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 ahí está esto es lo que yo necesitaba ves acá te dice los productos de nosotros son 100% cobre ahí está our products our solid our bare copper ahí está no tiene protección al shield lead o sea no está obviamente protegido el cable este pero si esto cobre 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 a ver vamos a ver qué es lo que dice la gente igual vamos a ver los los reviews de la gente a ver qué dice a ver acá dice high performance a ver ahí está ahí te dice que soporta POI o sea si no si fuese aluminio sería un desastre bear ahí está copper ahí está solid bear copper ahí está cobre desnudo ahí está buenísimo certificado ahí está esto me agrada bastante y acá tenés diferentes colorcitos mira qué lindo mira qué lindo ahí está mira rosita uh a ver el rosita voy a poner el rosita el naranjita por ahora me parece el naranjita porque el cliente tiene otro color así que va a ser más fácil para poder identificar mi color vamos a ponerle por ahora vamos a ver a ver me gustaría que fuese a ver si pudiera encontrar plenum sería ideal a ver igual más allá de eso vamos a volver vamos a ver a ver qué dice acá qué dice la gente a ver tiene un montón de reviews esto a ver vamos a ver qué dice la gente oh uno en español a ver qué dice más o menos las chancletas vienen por un número pero tienen un filo en la parte de no sé qué quiere decir esta gente a ver por qué hablan de las chancletas qué chancletas habla esta gente a ver bueno aparentemente no veo gente que quejándose de esto a ver ahí va ahí parece que no sé parece que va bien el cable este a ver ahí está así que bueno vamos a ver igual el siguiente a ver qué nos qué nos aparece acá ahí bueno ahí tenemos plenum a ver este monk ahí está este es el cable monje a ver a ver cómo viene el cable el cablecito este ahí está Flux Test Certificate a ver ahí está ahí parece bastante agradable ahí viene con el alambrecito esto si tenés que utilizar tierra descarga tierra está bastante bien esto a ver plenum maximum performance 140 uh más baratín me parece a ver ahí dice oh viejo esto es una locura acá es copper con aluminio de vuelta por eso es que es más baratito eh a ver a ver si en algún lugar dice cobre acá no veo cobre copper vamos a hacerla a ver si tiene para preguntar vamos ahí siempre podés preguntar ahí está is 100% copper ahí vamos no dice 100% satisfaction no dice nada a ver ahí está bueno ahí está y después te voy a mostrar el cable también lo podría comprar eh acá eh localmente pero bueno a veces si uno puede conseguir por ahí más baratín le damos más baratín y si no vamos a comprar el este me parece que este era el cable que era medio patito este a ver que dice la gente ahí está mirá chatarra completa dice podría dejar una estrella negativa pero este cable es totalmente basura los cables se se rompen solamente por moverlos ahí está mirá tum desastre desastre yo cuando vi ese dije no olvídate ahí a veces tenés que pagar hay gente que no sé está está contenta acá pero no quiero no quiero estar luchando con los cables hay cosas ahí está hay gente dos estrellas ni siquiera cien mil pies no lo compres chao una locura esto bueno vamos a poner acá vamos a poner a ver eh copper a ver y plenum categoría 6 vamos a abrir ese el cable negro este que no camina a ver a ver si puedo encontrar algo que diga copper ahí está vamos copper uuuh mirá este ahí va ves ahí te dice 100% copper ahí va y aparte es eh plenum dos cajas yo le puse ahí está mirá uh este este parece que va bien ahí normalmente normalmente los cables que son 100% cop eh cobre no normalmente tenés buena buena reputación a ver uh mirá este 260 uff mucho más caro ahí está por eso es que el cable cable bueno cuesta más es así viste que el más baratito que vi ahí dando vuelta eran 80 dólares pero bueno el cable se desarma solo a ver mirá ahí está ahí está plenum esto para que no se te prenda a fuego ahí está vamos a ver ahí tenés los colorcitos esos colores están buenos hay algunos colores que a veces compras estos y todos los colores no se ven nada es un desastre a ver pasa en todos lados ahí está certificado a ver que dice la la gente a ver esto uh oh mirá que chantada ve esto parece que lo mirá o sea está bañado por cobre pero adentro es aluminio ahí está a ver dice 15 años de experiencia no uses este cable es es cable con aluminio a ver dice y mirá sobre todo los certificadores estos de de Fluke no lo no pasan si tenés obviamente usados cosas con Poe chao oh viejo es terrible acá como estafan a la gente es terrible eh nope y si el cable también se te da se te da una se te hace un rollo acá a ver este helpful ahí está siempre tenés que ayudar a la gente que estafa o sea que reporta todas estas cosas viste todas cosas de loco esto es increíble a ver vamos a ver este más caro este 200 dólares bueno ahí ahí tenemos acá a ver que te dice plenum white blanco 100% cobre ahí te dice 100% cobre vamos a ver a ver ahí está cualidad calidad ahí está espectacular muy bien muy bien ahí está espectacular o sea obviamente como te podés fijar normalmente la mayoría de la gente ratona no quiere comprar el cable bueno entonces por eso que tenés pocos pocos reviews pero bueno este es cable bueno ahí está a ver ahí está ahí tenemos cable plenum tenemos colorcitos podemos poner rojo ponemos el amarillito el verde ahí está mira que lindo bueno el azul es más baratito el blanco más o menos lo mismo ahí está vamos a poner el verde ahí está el verde me agrada ahí está si compramos dos tenemos tenemos descuento a ver pero ahí dice descuento únicamente 15 unidades un montón ahí está agregamos ahí está Brooklyn a ver oh mira acá te dice solid 100% a ver si hay alguno solid copper oh mira viejo parece que hay una cosa que no pasa a ver bueno este es es un poquito más baratito que los demás ahí está eh 268 a ver oh mira gente haciendo pruebas a ver ahí está mirá ahí interesante prueba todo ahí está funciona ahí está marga marga bien plenum muy bien hay gente haciendo las pruebas si podés certificar los cables obviamente si tenés el certificado sale un poco más caro pero bueno muchas veces vale la pena ahí está bueno vamos a ya hicimos la compra este podría comprar este pero bueno vamos a ir a Home Depot a ver el tema de los cables a ver cuánto estaban así te ves la diferencia a ver Home Depot como siempre estoy en Estados Unidos si necesitas electrónica herramientas lo que sea me avisas y te lo mando a ver Home Depot voy a poner cat 6 box a ver hmm ahí está categoría 6 195 dólares 195 dólares y lo tengo a pasar a buscar no me convence mucho que digamos a ver ahí está bueno a ver a ver gente que se queja la gente esta este cable yo lo he usado bastante y me me agrada bastante o sea no he encontrado muchos problemas que digamos no he probado de rasparlo a ver si es si es cobre 100% o no ahí está ahí está no pero vamos a comprar el de Amazon que que va bien y aparte me lo mandan a la puerta de mi casa más o menos por el mismo precio y ya está uh mira raise cable este le vamos a guardarlo para después compramos dos cajitas ahí está 400 y pico de dólares y bueno por eso que cuando uno hace las cosas bien se suma todo suma no sé cuánto está el cable en latinoamérica si alguien me quiere decir eh necesito ayudantes obviamente siempre necesito ayudantes si vos querés venir a trabajar conmigo estoy en Cincinnati Ohio si querés venir a trabajar me decís te pago si querés venir 2, 3, 4 personas no hay problema si podemos terminar todo este trabajo en un día ideal eh si no lleva bastante más tiempo pero bueno si querés venir para la gente que a veces me pregunta eh 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 puedo ir a trabajar con vos siempre siempre necesito gente así que es más tengo un grupo de whatsapp de trabajo pero bueno y ahí siempre voy publicando todos los trabajos que van saliendo y bueno la gente que viene que quiere venir a trabajar conmigo eh me manda un mensaje me dice hola quiero venir a trabajar hay gente que eh no quiere trabajar que viene a trabajar cuando se le acaba la cerveza así que es una lucha eso pero bueno la gente haga lo que quiera el que quiera salir para adelante yo te doy la oportunidad si quieres venir me decís mira quiero trabajar y ya está venís te llevo hacemos lo que vos quieras así que oh se me pasó de de monitor ahí está ahí está ahí vamos dónde está bueno voy a dejarlo ahí la pantalla ahí está ahí si se resiste eh el 30 el 30 no 25 mañana necesito mañana mañana pasado ahí está 25 dos cables ahí está ponemos comprar ya está listo listo el pollo ahí está así que así que así que ahí ya 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 me llega todo ahí está bueno ahí tenemos los dos las dos cajitas el UPS y bueno el único que me queda que no sé dónde encontrar el resto va a ser los las fichas estas RJ45 dónde está o qué pasó no no apareció ah se me escondió acá digo yo qué pasa qué onda ahí ahí debería tener ahí está todos los colores esto es lo que me falta encontrar así que bueno eso a ver alguna pregunta más categoriza marca cat 6 next en dólares 182 dólares no sé igual como te dije ahí está López el tema de los cables en Argentina también pasa lo mismo o sea vas al lugar vas a encontrar lugares cosas que viviste los cables están súper baratos pero son un desastre luego problemas ya me he pasado que uno dice ah voy a comprar el cable más baratito esto es lo mismo cable es cable no cable no es cable algunos cables de verdad y otros cables de mentira así que bueno no sé me parece que ya compré todo lo que tenía que comprar ahora para la gente que se estaba conectando recién por ahí te puedo mostrar un poquito a ver si ahí está esto es el lugar donde tengo que hacer el trabajo abajo así es como tenían todo en el desastre a ver ahí está cliente todo en el piso un desastre bueno esta es la oficina ahí es a donde hay que armar todo que bueno ahí más o menos se lo acomodé bueno ahí están los cables hay que poner ahí el panel eléctrico el sistema de alarmas que no tiene nada ahora ese es el enchufe ahí vamos a poner la zapatilla esta eléctrica esa es la parte de atrás del rack y después bueno esto ahí tenemos lo que voy a empezar a comprar para todos lados así que bueno un poco un poco esa es la idea ahí dice Daniel saludos cordiales pensé que era un video pero es un live si 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 es un live si igual te aparece youtube te muestra de manera diferente cuando es live que cuando es un video tradicional ahí está Facu dice por fin te conectas pensé que te había pasado algo no el tema es lo de youtube pagan muy poquito super chat es casi nulo acá y por eso que no me conecto mucho que digamos entonces no hay mucho incentivo económico para conectarme así en vivo como lo hacía antes tengo otro canal que se llama gabac negocios que normalmente la gente colabora más en ese canal que es increíble pero bueno acá en el de tecnología la gente no te colabora no te mandan viste en un super chat nada cero entonces es como todo en la vida si no te pagan no hay mucho incentivo que digamos acá para la gente que no sabe por ahí ahí está ahí tengo tengo canal en inglés si quieres aprender inglés te mandas ahí Gabac USA y si no en Gabac Business en inglés que hablo cosas de negocios o sea y después este este es acá este es Gabac negocios este tengo o sea normalmente me conecto bienvenidos a Gabac negocios en este ahí está en este canal me conecto y normalmente tengo o sea no te digo que siempre pero tengo tengo super chats y la gente como que te te colabora más si no en este el de inglés el de español este que tengo de técnico es rarísimo que alguien te colabore y bueno y acá tengo videos así de herramientas que hago de herramientas cosas de negocios si quieres montar un negocio por ejemplo tengo como armar un negocio de cero te vas a la playlist ahí está y listo entonces si te metes por ejemplo si te interesa aprender cosas de vehículos ahí tenés de herramientas como empezar un negocio tengo 20 videos o sea paso a paso como hacer todo y voy a seguir poniendo más videos si quieres algo de política si te interesa política redpill o sea algo que no vas a estar escuchando mucho si te interesa cosas de matrimonio así obviamente fuera de la matrix hablar de un poco de que es el dinero que son los dólares bueno y acá cosas como salir adelante este video o sea este canal es exclusivo para la gente que quiera salir adelante obviamente la mayoría de la gente la parte técnica quieren únicamente técnico técnico que le pase o si que le hable de no sé de las placas de videos los procesadores y todo eso y por eso me foco a eso y listo y los pocos que quieran para salir para adelante se mandan al otro canal a ver me están hablando acá y no en la pantallita esta voy a pasarlo a la otra pantalla grande que es más agradable ahí dice Diego dice te salen muchos trabajos yo quiero hacer algo similar pero quisiera tener más experiencia por ahora controlo sistemas unify y estoy como IT assistant a mí me salen trabajos siempre o sea hago o sea vivo de esto o sea no es que y no es que o sea otra cosa yo por lo menos o sea mínimo por día mil dólares tenés que generar acá en Estados Unidos y acá en Estados Unidos no puedes generar mil dólares por día chau sos pobre es así entonces haciendo trabajo mil dólares dos mil tranquis es un trabajo así grande como este que estoy que te mostré en este video este trabajo son diez mil dólares prácticamente son nueve mil cuatrocientos con algo pero bueno son diez mil dólares son tres mil de materiales y después el resto es puro puro mano de obra contrato dos o tres personas que me vengan a ayudar y el resto y después tenés una ganancia increíble esto esto en dos como te dije dos o tres días se hace si vas a trabajar para para la plantación látigo látigo chac 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 siempre te van a pagar lo mínimo como para que no no renuncies nada más esa es la vida del empleado si vos querés salir para adelante tenés que trabajar por tu cuenta yo cuando trabajaba acá empecé a trabajar que apenas llegué a Estados Unidos me metí en una empresa dije bueno voy a empezar a ganar de experiencia aprendo a hablar el idioma veo a ver cómo se maneja todo y no sé me pagaban veinte dólares la hora hace unos cuantos bueno no sé hace dos mil dieciséis dos mil quince dos mil dieciséis dos mil quince dieciséis diecisiete y eran cuatro mil dólares por mes que la mayoría de la gente cuatro mil dólares por mes está bastante bien pero ahora cuando empecé a trabajar por mi cuenta como lo venía haciendo antes ahora cobro ciento ciento treinta ciento veinte ciento treinta dólares la hora fácil y la gente me lo paga entonces así sí podés avanzar así sí mil dólares dos mil dólares por día ahí uno puede vivir medianamente tranquilo pero si no chau te comen las cucarachas o sea si querés progresar ¿no? ahora si vos lo único que decís bueno ¿sabes qué? mis únicas expectativas en mi vida es poder ganarlo lo mínimo para poder comer y no sé y comprarme no sé un mouse de diez dólares y no poder progresar en la vida bueno doscientos dólares acá en Estados Unidos más o menos puedes llegar a a salir o sea podés vivir está bien podés vivir pero no vas a progresar no vas a poder hacer lo que quieras o sea por ejemplo el televisor este que tengo acá atrás mío si querés comprar este televisor nuevo son tres mil cuatro mil dólares como nada y y que vas a estar trabajando un mes para comprar un televisor de eso no tiene sentido a ver Facu dice estamos peor que nunca en Argentina estoy siguiendo a Meli me parece no sé cómo se pronuncia pero bueno propone básicamente las mismas soluciones que vos mencionaste solo que deforman que deforman lo que dice te sigo en Gaba Negocios me todas las playlists me interesa mucho lo de la política las relaciones amorosas y todo eso bueno fantástico Facu me interesa sí lo que pasa es que mucha gente no conoce no sabe lo que es el dinero en Gaba Negocios hablo de ese de cómo generar dólares cómo salir adelante todo eso hay justo algo nada que ver con la parte técnica pero bueno ya que estoy preguntaron voy a responder pero justo estaba viendo pesos chilenos justo que estaba viendo una noticia no sé que en Argentina estaban saliendo los pesos estos de dos mil pesos y digo pero es una locura esta gente no sabe fabricar pesos pero bueno te voy a mostrar cómo son los pesos chilenos que respeto mucho respeto a los chilenos pero lástima que bueno se desbarrancaron como el resto de de los países igual que que Estados Unidos pero si vos mirá ves el los pesos chilenos ahí está a ver decimos ver pesos mira ahí está ves ahí está peso chileno 1943 mucho respeto igual que Estados Unidos convertible en oro conforme a la ley ves ahí está ahora sí ahora estamos hablando ahora sí si está respaldado por el oro un peso chileno es oro ahora sí con Estados Unidos pasa lo mismo si te fijas en la misma época si pones US dollar 1943 y vas a ver que era certificado de plata certificado de de oro a ver pero bueno mucha gente no lo sabe y bueno entonces así es como estafan los gobiernos estafan a la gente por no saber las cosas básicas a ver ponemos US dollar bill a ver ahí está ve que sería el papel de dollar a ver me parece que es me parece que era este a ver no sé si este es el de 1900 ahí está ves ahí está tenés un dólar 1943 o 1935 ahí está dice en silver pagable a la persona que lo demande obviamente respaldado por por plata tenías los mismos billetes de de Estados Unidos que en vez de decir silver decían gold que gold es es oro ahí está entonces ahí ahí sí ahí yo respeto a el gobierno que haga eso totalmente tiene mis respetos pero si no si tenés no sé dos mil pesos argentinos y no te dicen nada de eso es una cosa de loco a ver vamos a ver para que la gente de argentina se se entere de lo que es como que le hubiesen escrito no sé papel higiénico le hubiesen puesto no sé pesos o no sé lo que quieras mira esta es esta es la parte de adelante que dice banco de la república argentina dos mil pesos y no sé ponen esto esta gente de acá quién sabe quién son y y después te dice no sé te dice una estupidez acá república argentina en unión y libertad y donde dice oro donde dice que que es un certificado que te van a pagar oro o plata no es una cargada esto es es un chiste la verdad es es una locura que hayan hecho esto hayan hecho hayan hecho eso pero bueno ahora todos los países por eso que tenés inflación a lo loco si vos justo había hecho otro vídeo que hablaba de eso de la regla o sea si vos miras en desde 1900 1900 1910 por ahí hasta 1970 prácticamente plano no inflación no nada a en el momento que que el o sea que el dólar dejó de estar respaldado por el oro saltó la la inflación hasta ahora que esto es una locura pero bueno eso es lo que lo que le ocurre a la gente y a los países así que bueno no sé espero que les haya servido eso a ver otra persona dice acá veis 30 tom dice crack voy a chumar tu vídeo de la pc no enciende anduve tocando el cpu porque no transmitía la señal al monitor y ahora le hice pupu y ya no no prende más y bueno tenés que fijarte si y si no bueno comprar la pc que ya vienen armadas chiquititas y listo no tenés que andar luchando menos problema a ver si tengo la acá tengo una pc chiquitita estas estas pc estas tan bárbaras si querés estas thinkstation estas que son de de lenovo estas tienen placa de vídeo incluso acá con para cuatro monitores más otros dos salidas hdmi y display port tiene todo esta máquina tiene usb en la parte de atrás placa de red tiene todo i5 no i7 perdón tiene puertos usb c adelante todo o sea esto yo tengo una tengo dos máquinas de estas la estoy usando como servidor y ahí se me mete mi la gente que yo contrato para que me trabaja así de manera virtual y ya está increíble y súper contento no tenés que andar luchando normalmente las pc de escritorio si no las armaste bien osea no las armaste bien es una una lucha o si las compraste usadas de algún otro mono que las armó y no sabes que le puso si las toqueteó tiene estática por todos lados es una locura y aparte después si las querés revender es peor no las podés vender muy fácil que digamos bueno voy a parar la grabación ahí está Daniel dice tendrás pregunto tenés algún pensado hacer algún curso de reparación de videojuegos no tiene no tiene sentido por lo menos acá en eeuu o sea no reparo electrónica prácticamente acá en eeuu porque no tiene sentido y y al tema igual aunque estuvieses en otro país para mí no tiene sentido mucho que digamos porque hay videos si lo querés ver por ejemplo vos comprabas el 14 el iphone 14 pro no sé el 20 el último iphone que vos quieras comprabas dos iphone exactamente iguales los dos que una persona lo hizo los desarmó y le cambió la pantalla de una pantalla de un iphone se lo puso en el otro y del otro a este y ya el teléfono ya no funciona como corresponde eso pasa porque apple y hacía un montón de empresas que lo están haciendo están poniendo números de series en los chips de cada placa del teléfono o de las computadoras en lo que sea entonces vos haces el cambio de pantalla que es algo súper básico que ya tengo videos de eso y y no te funciona y no anda y vas a tener problemas y después qué le vas a hacer al cliente no mira y si no tenés que comprarte hay unos aparatitos que te leen el número de series que te los duplican y te los ponen en la otra pantalla y todo eso y vos decís no esperá que voy a estar gastando 5 horas para arreglar un teléfono para hacer todo esta locura y después con la posibilidad de que por ahí no te ande bien no tiene mucho sentido con las con las como es Xbox Playstation y todo eso muchas de esas cosas pasa casi todo lo mismo o sea hay un montón de empresas que están haciendo lo mismo de poner número de serie aparte que no te venden los chips nada es como que vas a estar luchando un montón si querés avanzar o sea podés hacerlo no digo que no no vas a salir vistes adelante es posible hay gente acá que lo hace pero vas a estar vas a gastar vas a gastar un montón de tiempo vas a tener que gastar herramientas bastante caras para poder estar desoldando los chips para poder desoldarlo y todo eso algo sale mal y y es una es una lucha no esa es mi opinión o sea lo que sí sé o sea por ahí si no sé estás en Argentina estás en algún país de Latinoamérica y vos decís bueno sí reparo no sé una notebook acá un celular sale no sé dos mil dólares me saliste mil y por ahí no sé cobro trescientos dólares y uff y hago una diferencia sí pero te vas a gastar un montón de tiempo y vas a tener que tener un montón de herramientas estas para hacer el rebolling y toda la locura y siempre vas a estar al límite que si el teléfono no anda lo que vas a tirar vas a tener que andar luchando comprando motherboard por otros lados o sea ese es el tema yo prefiero hacer por ahí lo que hago yo por lo menos acá que voy hago el trabajo tiro cable de redes no sé instalar cámaras de vigilancia y todo eso y listo es un día de de trabajo y ya te ganaste mil dos mil dólares es fácil a ver si acá tengo justo estaba haciendo una una colección de de cheques así de los últimos cheques que como es que me van pagando para que la gente vea o sea no o sea obviamente no no digo esto como para decir no mira soy el mejor ni nada por el estilo pero es para que vos veas que que si uno trabaja y uno se esmera y uno hace lo que tiene que salir hacer salís salís para adelante a ver si tengo para hacer te voy a hacer un cambio de cámara tengo una una barbaridad de cheques lo que pasa es que bueno quiero tapar un poco los por ahí los datos de las personas a ver voy a hacer un poquito si te interesa ver los los cheques que me van pagando la gente los números que yo manejo y todo eso escribí uno o hace click en like no sé pones uno 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 y listo si no te interesa pones dos 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 y listo o si no pones y así algo así uno sí y dos no a ver si te puedo tapar acá un poquito ah mira acá tengo las memorias SD vamos a poner tapar el cliente ahí está vamos a poner acá un poquito ahí está ahí está me parece que vamos bien así que uno uno ahí está a la gente le interesa a ver si quieren tirar un like ahí en el vídeo para que más gente se sume al vídeo estaría bárbaro ahí está voy a cambiar ahí está buenísimo bueno acá te muestro uno de los cheques obviamente le tapé el nombre del cliente para que obviamente para protección de cliente que no lo llamen ni nada por el estilo pero bueno acá te tenés números por ejemplo ves acá tenés cheque once mil seiscientos dólares otro cheque catorce mil dólares ves a nombre de Gabac ese soy yo ahí está tenés estos son diferentes bancos a ver voy a poner otro cheque más arriba a ver otro cheque otro cheque bueno ahí tenemos voy a tapar la persona acá ponemos el número del banco ahí también lo tapamos a ver el otro chequecín acá vamos a tapar el el número ahí vamos a poner voy a tapar el número de ahí está el banco y ya está vamos a ver ahí está bueno acá tenemos otro cheque más para que veas bueno este es más chiquitito seiscientos casi setecientos dólares ahí está Gabac después acá también tenés otro dos mil cuatrocientos dólares casi dos mil quinientos dólares este también este fue un día de trabajo y es o sea es eso el día 11 horas de trabajo traje un ayudante pum cámara listo ya está todo salió contento o sea salió el el trabajo funcionando anduvo todo listo ya está este a ver tengo tengo más tengo más lejos tengo más más cheque dando vueltas después bueno obviamente después tengo cheque más más chiquititos pero no son nada del otro mundo pero bueno lo que te estoy lo que te quiero mostrar acá es como para que veas que que trabajando si vos trabajas para obviamente para la plantación siempre vas a estar luchando ves acá tenemos este chiquitito esto es no sé una hora de trabajo doscientos treinta dólares ves y bueno y así vas avanzando si yo tuviese que trabajar no sé para una empresa no sé estaría ganando no sé veinte y treinta dólares la hora como mucho ahí está bueno no sé si tienen alguna pregunta más mientras que estoy acá en vivo si no me voy a desconectar en un ratito a ver Erna Ruiz dice ¿qué hay que hacer para trabajar con vos? soy de Argentina mirá yo contrato a la gente que está acá en Estados Unidos si no estás acá es complicado que te contrate o sea tengo varias personas trabajando para mí tengo asistente personal que está esta mujer también me contactó así por por YouTube que me hace obviamente toda la parte de contabilidad un montón de cosas así desde su país ella está en un país de Latinoamérica después tengo otra persona más que también tengo dos mexicanos tengo dos mexicanos que me hacen la edición de videos pero bueno yo le mando el video me mandan el video ya procesado editado pum lo subo y se acabó después tengo otra chica que esta chica está en Bangladesh o algo así que también me hace me ayuda ahí con los videos de YouTube me hace no sé los textos y un montón de cosas y después gente que contrato acá o sea no sé si vos querés quedarte en Argentina o en el país donde estés lo único que tenés que hacer es me mandas un WhatsApp me decís mira sé hacer este trabajo no sé sé editor de no sé de videos diseño gráfico diseño web o lo que sea me decís me pasas un precio que más o menos me sirva y ya está y te puedo contratar obviamente no te voy a pagar lo mismo que si estuvieses acá en Estados Unidos la gente que está en Estados Unidos le pago mucho más que la gente que está fuera de Estados Unidos por una cuestión de que hay mucha competencia viste un montón de gente que me contactan permanentemente y bueno me dice mira yo te puedo ofrecer esto ya está y gente que me contacta y me dice no mira te cobro tanto me cobra tanto como una persona de acá de Estados Unidos no no sabes inglés no estás acá no el tema no es no es lo mismo así que bueno esa es un poco la situación y bueno tenés que estar dispuesto a a moverte e irte a otro país fíjate a donde te traten tenés que ir a donde te traten mejor perdón yo me fui de Argentina pero yo ya lo había comentado eso este porque allá no me tratan bien el país me dice mira no sé si entendés indirectas te devaluamos la moneda en la que te pagamos te cobramos muchos impuestos el tráfico no camina no hay autos con caja automática tenés que irte andate por favor andate no te decimos que te vamos a deportar de Argentina pero bueno te estamos tirando indirectas entonces yo digo mmm me tiran indirectas mmm vos querés que me vaya no me tratas bien bueno me voy chau y se acabó es así mmm ahí Hernán dice lo que tengo es mucha experiencia en todo lo que es redes, computación, cámaras de seguridad tengo una mini empresa de instalaciones de CCTV en Argentina y mira lo pasa yo si tuviese que empezar de vuelta o si alguien tuviese que empezar de vuelta en Argentina no trabajaría para Argentina no 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 sirve eh porque la gente la mayoría de la gente excepto que tengas clientes eh top o sea clientes VIP que eso yo lo he hablado muchas veces que por ejemplo no sé yo estaba allá y yo tenía clientes vistes que estaban trabajando en la embajada de Estados Unidos en la embajada de Canadá embajada de de que otra embajada embajada de Egipto eh emiratos árabes embajada de Tailandia varias embajadas y ahí sí la gente esta gana en dólares es otro otro nivel eh aparte te mandan los dólares te dice mira yo uno de los últimos trabajos que había hecho para estas embajadas de emiratos árabes es más si te metes en mi canal de en mi Facebook lo vas a ver un par de que estaba ahí justo en esta en esta embajada y bueno y te giraban los dólares y ya estaba le decían mira sale tanto hablas inglés obviamente si no hablas inglés obviamente no esperes que te paguen en dólares si hablas en español te van a pagar en pesos y bueno y así y después tenía clientes extranjeros que bueno obviamente te pagaban en dólares después tenía gente que tenía un cliente que trabajaba en la empresa hasta de Claro y que tenía también una un cargo bastante era uno de los directores de ahí de Claro el tipo tenía no sé dos mucamas casa gigante todo lo que se te ocurra y el tipo te decía mira necesito esto 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 y vos le pasas el precio en dólares ah bueno listo no hay problema tráemelo ya está excepto que tengas ese tipo de clientes si no el cliente tradicional Doña Rosa Don José te van a pagar en pesos o vas a estar luchando es bastante y vas a estar cobrando poco si no yo tenía otro cliente que también lo dije en otros videos anteriores que también tenía una empresa bastante grande y no trabajaba para Argentina o sea trabajaba en Argentina obviamente pagaba sueldos así en pesos tomaba o sea la ventaja de eso y todos los trabajos eran para Europa y Estados Unidos nada más o sea diseñaban en circuitos electrónicos y listo y no vendían al mercado local entonces si haces eso pasa lo que tiene bueno que no tienes que pagar IVA la gente de afuera no paga IVA y bueno vas a estar cobrando en dólares si no vas a estar cobrando en pesos tenés que tratar de evitar los pesos excepto que el gobierno cambie y diga no mira si aquel peso va a estar respaldado por oro si no olvídate tenés que huir es así y si no en dólares igual el dólar también pierde valor o sea no es que no pierda valor yo tengo varios videos sobre todo en Gabac negocios que yo ya he hablado es más la gente afuera de Estados Unidos ahorra en dólares la gente en Estados Unidos ahorra en plata y en oro este compras las las botellitas estas así como vienen acá y bueno estas son monedas de plata esto yo lo hablo más en mi otro canal en Gabac negocios ves y yo ahorro en esto y yo sé que esto nunca pierde valor esto nunca va a valer cero pase 10 años 20 años 30 años 50 años 500 años 1000 años la plata es plata y compro de estos así y bueno estos ahora me parece que están algo de 40 dólares cada uno y después compro lo mismo de estos pero en oro el oro obviamente vale como 2000 y algo de dólares hoy en día y ya está y ahorras en esto entonces ahí sabes que nunca se te va a devaluar tus ahorros sino chau te comen las pulgas a ver otra pregunta acá aprovechen si quieren poner pregunta pongan la pregunta que quieran a ver que dice a que te dedicas me dijo algo de todo hago cosas de computación lo que ves acá y después hago también arreglos de casas arreglos de como ves de empresas o sea todo plomería electricidad como ves carpintería drywall hay muchas cosas que yo no sé hacer lo que yo aprendí fue electricidad después plomería y después bueno el resto de computación cámara de vigilancia y todo eso que vos ya sabés y después del resto contrato al resto de las personas sé hacer algunas cosas ponerle drywall arreglar paredes yeso ese tipo de cosas pero trato de derivar eso y ya está hasta cortar el pasto no tengo gente que corta el pasto entonces los mando y le saco una diferencia arriba ya está yo no estoy tranqui acá y listo pero si no es la única que te queda para poder hacer un montón de cosas Daniel dice pregunta la tienda de Ebay sigue en pie no me peleé con Ebay así que hasta que ellos no arreglen no no voy a seguir vendiendo ahí en Ebay y venderé en otra y otra que se llama Mercari que es acá para Estados Unidos y si no Facebook Market que también vendo bastante por ahí ahí está y después bueno y después hago videos ahí en YouTube y todo eso o sea mucha gente que la mayoría como te digo por ahí la gente no sé acá en este canal por eso que no salgo mucho en vivo que digamos no te tira un un sticker un super chat o alguna locura de esas y bueno entonces no te no te motiva mucho que digamos pero si no bueno tiro videos los hago en español y los hago en inglés en español en inglés en español en inglés me sirve para hacer el primer video en español y después el segundo video en inglés sale mejor que en español porque ya lo tengo practicado así que normalmente mis mejores videos son son en inglés 30 dice 30 dice ¿de qué parte de Argentina sos? eh no soy de Argentina nací en Argentina pero no pertenezco a Argentina eh o sea me dijeron que nací en Buenos Aires no sé era muy chiquito y no me acuerdo Buenos Aires capital en Saavedra a ver hay una otra pregunta dice hay después hay cámaras bueno justo esta persona que me estaba hablando de las cámaras de CCTV cámaras digitales Ubiquiti esas son cámaras que están increíbles son caras pero bueno vale la pena si querés estas cámaras y tienen telefonía tienen todo esta gente o sea ahí está ves tienen routers tienen todo para la empresa y esto es re profesional vos vos acá haces un unboxing de esto es como tipo Apple más o menos o sea es increíble las cosas que tienen acá o sea los todo lo que es wifi es increíble todo lo ponerle tienen hasta las las camaritas o los timbres para las casas tienen telefonía tienen todo esta gente eso es increíble salen salen un billete o sea no esperes que pasan cámaras no sé de 10 dólares esta cámara 100 dólares 120 200 500 dólares tenés cámaras tenés cámaras de 2000 dólares mira esta por ejemplo acá 500 dólares prácticamente esta es una de las últimas muy buena muy buena este si querés por ejemplo cámaras que ya vienen con inteligencia artificial 400 dólares ahí está tenés esta después tenés la la más común la más patito hay 200 dólares hay una más baratita que que vi que la la compré que la más básica son 120 dólares la compré acá acá lo podés comprar directamente si vos querés o cualquier cosa si no me decís y te lo compro yo y te lo mando y si no tenés esta 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 que está muy buena está yo instalado he hecho videos sobre esto ahí tenés 2000 dólares prácticamente esta tiene movimiento tiene todo tiene un zoom increíble es todo está bárbara ahí está ahí te dice cómo funciona esta la podés instalar bancos tranquilamente estos son trabajos que voy a instalar en una cámara esta le decís mira así cámara 2000 dólares te la vendo 2500 500 dólares instalación o no sé 1000 dólares instalación y la gente te lo paga pero si vas a instalar no sé las camaritas estas de mercado libre que valen no sé nada te morís de hambre a ver a ver qué a ver qué hay no sé ponen estas camaritas que se desarman solas olvídate o las analógicas yo me acuerdo mucho que están las analógicas que están más baratitas todavía bueno si no sé estas camaritas de acá no sé cuántos dólares serán estos pero me imagino de ser muy poquitos dólares ahí está uff esto si no sé marca cañón olvídate esto es dolor de cabeza asegurado y si no si querés cosas de alta gama que yo esto en argentina se lo he vendido ponenle tenía un cliente le he instalado un par de estas y bueno estas son otra cosa estas Axis estas Axis van bárbaro tenés Wikiti Ubiquiti tenés Axis y después tenés el resto y esta también está saliendo un un billetazo tenés cámara de esta que salen 500 mil dólares cada una fácil pero bueno estás pagando estás pagando calidad acá para ir a Estados Unidos con la idea de quedarme a vivir está difícil y tenés que venir acá con mirá son dos alternativas una la que no recomiendo dos es venir con visa o sea venir con visa de trabajo o de estudiante yo la gente que conozco mucha gente que han venido acá y que le han dado así la visa así rápido sin luchar mucho si venís como estudiante si venís como estudiante es súper rápido conocí otro argentino acá que vino como pastor vino como pastor no sé auspiciado por la iglesia pum y está acá y cada tanto viene a trabajar para mí yo lo tengo en el grupo este de trabajo y me dice mira ahora estoy disponible qué puedo hacer hay que hacer esto venís querés hacerlo y ya está viene después después la otra que no recomiendo es que te cruces el río así así a lo salvaje a lo loco que hay gente que lo conozco que lo haya hecho acá que he conocido varias personas si sos de Venezuela y si sos de Nicaragua y si sos cubano esas tres naciones venís cruzas el río te entregas vos solo ahí la migración y chao ya te hacen los papeles y no sé en uno o dos años ya te dan todo y si estás ponele si sos hondureño y no sé te persiguen o estás no sé con las maras o alguna cosa locura así puedes pedir como un asilo y normalmente te dejan te dan los papeles a uno o dos años yo conocí gente que que a los dos años ya le hicieron los papeles ya tenía todo y después he conocido gente que vienen con niños si venís con niños o gente que ha venido con niños así bueno tipo tiene que ser me parece que ocho años o menor de ocho años y también porque vienes con un niño listo ya te te hacen los papeles todo o sea vas a tener que pagar abogado todo te dejan pasar te quedás acá obviamente y listo y si no si te venís así a la brava así a ilegal chao vas a sufrir mucho no vas a poder tener cuenta en el banco no vas a poder no tener licencia para manejar vas a estar así tipo a lo indio o sea por eso es la manera que no lo no recomiendo si querés aparte cuando te cruzas ahí lo que hablo con la gente esta que ya lo ha hecho que se cruza por no sé por méxico y ahí tenés un montón no sé los los narcos los carteles los narcotraficantes todo lo que está ahí la mafia ahí que está justo en la frontera viste y si no estás viste sobornando a todo el mundo no estás arreglado no tenés un coyote algo así olvídate aparte no se vienen así como es vienen todos juntitos vistes en estos trenes así de carga y chau y me dicen gente viste que por ahí gente que se mete en los en los vagones esto y por ahí se meta bien cerquita ahí del de la locomotora y no lo saben y es un grave error de meterse ahí justo cerca de la locomotora porque por ahí me dice que se meten en estos túneles y vos tenés y estás cerca de la locomotora y se te viene todo el calor ahí y el calor no se escapa para ningún lado y hay gente que le agarra el calor viste tan grande que no saben qué hacer y pum y se tiran del tren y chau el tren los aplasta y todo eso entonces tienen que los que saben cómo es la movida se tienen que ir al al último a los últimos vagones y listo entonces ahí el calor viste no te asfixia nada y después bueno tenés historias viste de que gente que tenés que hacerte viste un grupito o algo así y que se yo y que tienen que tienen que hacer guardia vistes entre uno y otro están con el machete ahí porque si vos te dormís y no tenés nadie que te proteja ahí chau te comen lo visón y se te acaba la vida enseguida o te tiran ahí chau te desnudan ya pasa cualquier cosa este y bueno después tenés así historias así de ese tipo extremos viste que es es re complicado y después si vienen mujeres así nomás chau las mujeres se aprovechan y se acabó y nadie te va a rescatar nada y por ahí si vos venís con tu mujer y no sé viene un grupo grandote chau te dan te aprietan el botón delete y te borran y se aprovechan de la mujer y chau se acabó y después y después qué más y después a veces y si vos vas estás ahí no sé ahí tranquilo durmiendo sentado no sé esperando que llegara a a la frontera y de México estás en el tren y también el muchacho este me contó que a veces por ahí viene una mujer viste es una mujer joven que más o menos agradable y te pregunta y vos tenés familiares en Estados Unidos qué sé yo o empieza a hablarte viste así tipo como de manera amiga y si vos no sos red pill viste este te dejas engañar por la mujer y la mujer te dice vos empezás a hablar ah sí tengo sí tengo mi familiar un amigo en Estados Unidos vos le decís eso chau la mujer dice ah qué buenísimo te habla un poquito más y después va y habla con otro y después cuando termina de hacer la encuesta a toda la gente que está ahí y después se encuentra con el con el hombre con el marido la persona esta y le dice mira ¿sabes qué? Josecito este, este, esto todo esto tienen familiares en Estados Unidos mmm qué bueno a ver vamos a secuestrarlos pum y te secuestran ahí y chau te después te llaman a tus familiares viste que estén acá en Estados Unidos y después te piden un rescate y te dicen mira si no me mandas 5 mil dólares 10 mil dólares eh acá vamos a apretarle la tecla de delete a Josecito que lo tenemos acá y chau y ya está y después no sé le mandas el billete y después desaparece de todas maneras así que una tránsfuga viste una locura que es increíble pero bueno hay gente que se arriesga y miles de gente que se arriesga y pasa así pero bueno este y después si no y después hay gente viste que se contratan no sé a cualquier coyote que tenés ahí dando vueltas y y es terrible viste si hay algunos que son chantas como todo y no te no te cruzan y hay otros que únicamente que si son buenos saben más o menos como está todo arreglado pero es toda una matufia toda una locura y si no tenés a alguien que realmente que vos sepas que haya cruzado gente que se yo este es una es una locura viste o sea estás estás re complicado después cuando cruzas para acá si vos como te dije si vos tenés alguna de las cosas que yo te dije anteriormente listo ya está este te dejan pasar o normalmente cuando están los demócratas en el poder como ahora Biden te dejan pasar todo el mundo o sea hay 10.000 personas que pasan no sé todos los días toda una locura este pero bueno si venís con niños así que sean chiquititos normalmente es más fácil ya te dejan pasar es más fácil y después hay gente que no sé que ya otra persona que ha hablado que también me dijo no sé tenía 15 años y se puso a manejar un auto y manejaba el auto y no tenía la patente no tenía licencia no tenía nada cero lo agarró la policía y le dice la patente licencia para manejar todo y el tipo le digo no no tengo nada qué sé yo nada y bueno y porque como era menor de edad tenía menos de 18 años chau le arreglaron los papeles y ya está y se arregló y ya está fantástico pero después como la gente hay mucha gente que no lo sabe son adultos no sé tienen 20, 30 años y después pelean o sea se emborrachan o pasa algo y después pierden los papeles de vuelta y después otra vez que se quedan de ilegales nuevamente así que es una locura todo lo que lo que pasa lo ideal es tener los papeles de tener la residencia y después te haces vistes americanos y ya está y no ponerte a pelear con nadie no te emborraches no hagas nada ilegal y bueno no vas a tener problema pero si no estás complicadísimo a ver dice Hernán Ruiz dice también hay cámaras PTZ chinas con protocolo ONVIS que son son un dolor sí no sé hay miles yo había hecho un review hace poquito justo una empresa me dice mira querés que te mande una cámara haces un review le digo bueno mándamela y no sé funciona o sea para el entorno así corporativo o algo así serio no lo usaría pero para para tu casa quieres experimentar no tienes muchas eh pretensiones dale para adelante pero si no si creas algo serio Ubiquity o Axis ahí justo Hernán dice yo instalo Hikivision Dashwa son nuevas cayeron acá en Argentina sí esas para mí son genéricas funcionan o sea las he visto en muchos lados acá también las he visto el tema es que si vos tenés algún problema quien te ayuda después Daniel dice cuando te toca hacer un trabajo para un cliente pides un adelanto sí 100% 50% o sea 50% del total en este trabajo por ejemplo que voy a hacer ahora eran voy a redondear eran 9 mil y algo 9 mil 500 algo así eh 50% bueno era 5 mil dólares y después el otro 5 mil cuando termino el trabajo si no si no te abrochan o sea tenés que siempre estar cubierto 30 dice estudiante tipo universitario o más estilo work and travel mirá que lo que le den papeles eh sí o sea sí universitario o sea cuando vos tenés que venir acá tenés que ya tener una o sea no sé una beca algo de alguna universidad que obviamente si no no te van a dar la visa así no más y después y después tengo un conocido también de años que también estaba viviendo en Argentina se cansó y dijo bueno me voy a Canadá y fue a Canadá y dice mira voy a Canadá y no sé tardó 6 meses le dieron la visa pum y ya está y se fue a vivir a Canadá vas a estar mejor que allá seguro Canadá es más fácil para para entrar pero bueno probá igual una vez que estás en Canadá podés venir para acá tranquilo o sea si sos canadiense sin visa sin nada 30 dice mejor me voy a Brasil y después veo para dónde salgo y si yo si tuviese o sea recomendación en Latinoamérica es Chile o Brasil Brasil me gusta más porque tenés mejor clima no hay terremotos y y tenés un montón de industrias Brasil va de 10 después Ezequiel dice ¿qué router recomiendas? Microtech Microtech es lo mejor que hay si no tenés Cisco pero router sí para mí Microtech podés hacer un montón de cosas podés cobrar re bien la programación de Microtech podés cobrar 100 dólares la hora fácil la gente te los paga aún estando en Argentina es más a veces hay empresas de Argentina que me contactan y me dicen mira necesito que me programes un Microtech le digo bueno le digo 100 la hora 120 bueno no hay problema ahí tenés un par de horas hacerme lo que necesito ya está voy se lo hago y se acabó cuando estaba en Argentina hacía exactamente lo mismo así que sí igual igual estés en Chile estés en Brasil como dije anteriormente si vas a programar no importa o sea podés programar para Europa para Estados Unidos para lo que sea y sobre todo para la gente que se quiera mudar así van life van life ese es el truco no no te gastas en como es no te gastas en alquiler que de ahí y aún aunque vivas en Argentina yo también haría van life a full mira FedEx van life por eso que yo me compré el vehículo este y también me había comprado el camión ahí está me había comprado el camión y me y mira tenés la persona esta que te va mostrando para que veas mira este es el camión por afuera ves este es el camión de para que veas FedEx que bueno ahí le sacó el FedEx pero este es el camión este es el mismo que me compré si lo mirás en mis videos ahí en Gabac negocios ahí lo ves el tipo este trabaja en el ejército para que vos veas ahí ahora 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 vengo a ver bueno y este tipo trabaja en el ejército es un ingeniero la persona esta y acá te muestra mira esto es adentro del lugar ves para que vos veas ahí ahí te va a mostrar y se armó un departamento increíble ok esto es un poco mi idea para poder vivir vistes en la ruta y de afuera la gente no se da cuenta ves entras ahí vos ves parece un vistes un camión común de transporte nada más de FedEx ahí tenés la luz mira ahí te abre la puerta fíjate como como luce adentro mira ahí está pone la clave ya está mira ves bien rústico ahí pero cuando entras vas a ver tenés un lujo increíble mira ahí tenés la puerta tenés los pisos mira mira todo lo que el tipo tiene adentro este vídeo está en inglés si querés fíjate ahí tiene el microondas la cocina hermoso como lo tiene adentro mira todo bien organizado tiene baterías tiene panel solar tiene televisor tiene la heladera que está justo atrás atrás tuyo y así y así no pagás no pagás obviamente alquiler que no tiene sentido si no te vas a gastar tengo un vídeo que hice cuando vivía en el auto que es lo primero que probé bueno para ver a ver si te gusta esto de vivir en la ruta y todo eso si querés buscar por qué vivo en el auto en mi otro canal vas a la lupa y bueno y ahí te explico un poco el tema de la filosofía de esto y así podés vivir en donde sea si no sé te querés ir a Brasil te querés ir a Chile lo que sea tenés tu camioncito tu furgón y chau tiras todo ahí tenés la heladera tenés todo tranqui ahí tenés incluso ahí como puedes ver tenés la ducha ahí a la izquierda ahí si te querés bañar tenés todo mira ahí bueno ahí te muestran los cajones todo así como se fue armando la persona esta y nadie sabe que estás ahí adentro del camión mira ahí está ves súper lindo ahí con la tenés enchufes obviamente tenés los conversores tenés todo ahí adentro ahí está a ver si te muestro un poquito más para adelante bueno ahí tenés la ducha mira ves ahí te podés bañar tranquilamente es una ducha tradicional ahí está tenés agua tenés los tanques de agua todos ahí adentro y bueno ahí está ahí te muestra un poco los cajones a ver ahí para colgar la ropa ahí adentro ahí tenés calefacción ahí tenés la cama ahí atrás ahí tenés todo un sofá ahí tenés la temperatura a ver un poco más ahí tenés un tipo como un pequeño garage ahí en la parte de atrás y listo ahí bueno tenés la mesita si querés ponerte a comer tenés cajones tenés tenés todo ahí está ahí está y le vas bueno ahí te muestra un poquito ahí cómo tiene armado todo y listo ya está ahí te dormís ahí tiene las bicicletas tiene ese sería como el mini garage ahí está que ahí levanta la cama ahí tenés todo acceso completamente de de afuera ahí está ahí te lo muestra ves eso es la parte de afuera del camión cuando vos lo abrís ahí tenés todo la bicicleta todo y vos lo ves de afuera y decís nada es un camión de FedEx tradicional pero bueno para mí esto es lo ideal te compras algo así y ya está ya está chiles están buenísimos en el tema del software ah si yo lo había hablado Patricio dice de 3.000 a 7.000 dólares igual como 3.000 a 7.000 dólares y está bien por ahí en Latinoamérica 3.000 a 7.000 dólares es mucho acá más o menos más o menos ahí está este sí o sea depende de las expectativas que vos querés o sea si querés viste contratar gente querés avanzar querés subir rápidamente para tratar de subir lo máximo que puedas si podés trabajar por tu cuenta siempre vas a ganar más si no te comen los impuestos en cualquier parte del mundo sí yo acá prácticamente no pago impuestos o sea si veo que tengo que pagar impuestos digo a ver qué qué cosa necesita la empresa televisor computadora otra computadora más y y ya está y lo deducís completo de todo si no este se te complica se complica la vida así que bueno bueno eso es todo por hoy así que bueno espero que les hayan disfrutado el video y bueno si tienen alguna duda me querés contratar querés que te manden mercadería para que puedas vender en tu país puedes sacar una buena diferencia yo hacía eso y ganaba muy buena diferencia allá así que bueno cualquier cosa whatsapp lo que quieras así que bueno gracias por todo nos vemos la próxima no la próxima no no no